Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Podium Podcast. Te vemos un poco bajito. Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado porque voy a abrir un canal que se llama El Ornitorrinco o Nironauta. Eso no eres capaz de decirlo sin leerlo, Marcos. Ornitorrinco o Nironauta. Te lo digo porque me acabo de enterar por el libro de nuestro invitado que ese bicho tiene 14 horas de fase REM y digo, tío, me apunto. Qué maravilla, qué maravilla. Hay vidas mejores, Juan Ignacio Cuesta. Y la del Ornitorrinco pinta que es una de ellas. Sí, bueno. Yo le puedo al Ornitorrinco. Yo tengo a veces hasta un día de fase REM. Ojo. Hostia, cuidado. Si es que todos tenemos talentos ocultos, David Sentinella, ¿verdad? Cada uno el suyo, lo que puede hacer. Claro, en la medida de las posibilidades. Lo que pasa es lo que hay que saber es si uno está despierto o está dormido. Ojo, no es tan fácil. Pues esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer durante el programa de hoy. Saludos de quien nos habla, Fran Izuzquiza. Es la hora de arrancar. Esta es Cóbula de la Brújula. Y lo hacemos con un buen amigo del programa, al que ya habéis escuchado en otras ocasiones, hablando, por ejemplo, de visión remota. Es ingeniero de telecomunicaciones. Es investigador de los fenómenos de la conciencia, de los sueños lúcidos de los que hoy vamos a hablar, de experiencias fuera del cuerpo. Es instructor del Instituto Monroe y, como digo, ya ha estado varias veces por aquí. Hoy nos presenta su nuevo libro, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, editado por Arcoprés. Enrique Ramos, qué gusto escucharte de nuevo. ¿Qué tal? Hola, Fran. Hola, chicos. Es un gusto veros de nuevo. Y es, haciendo un chiste fácil, estar aquí con vosotros es un verdadero sueño lúcido. Totalmente. Y, de hecho, tengo una pregunta, la primera del programa que va por ahí. Tú sabes que mucha gente escucha la escóbula para irse a dormir, en la cama. Lo cual, no sé si escuchar la edición de hoy de la escóbula en la cama no sería paradójico, o mejor aún, puede que tenga efectos secundarios, Enrique. No, no, yo lo recomiendo. Mira, muy buena idea. Si alguien quiere tener sueños lúcidos, esta noche, que escuche la escóbula. Porque, mira, una de las pautas principales para tener sueños lúcidos es tener un sueño irregular. Es decir, no tener un sueño profundo, tenerlo interrumpido, por decirlo de alguna manera. Entonces, si habla alguien de, no sé, por ejemplo, Carlos Canales, que en este caso no está, hay que decir muy efusivamente, el sueño se interrumpe y entonces es probable que tengan una experiencia interesante. Bueno, en el caso de Carlos no vale, es un sistema operativo de última generación, así que no... Carlos no duerme, solo se suspende. Carlos presume de que tiene sueños lúcidos, no la tenemos aquí, pero a mí me ha contado cada historia de sueño lúcido. Lo que pasa es que ya no sé si forma parte de un sueño lúcido o forma parte de alguna de sus imaginaciones bastante vívidas. Pero sí que él considera que sus sueños son lúcidos, o muchos de ellos, por lo menos. Yo creo que se tomó la pastilla roja en lugar del azul. Sí, sí, la verdad que siempre está en Matrix. Pues, escobuleros que nos estéis escuchando dentro de la cama, a gustito, en este momento, sed conscientes de lo que puede pasar. Vosotros tomáis la decisión de si queréis escuchar esta edición de La Escóbula entre sueños o estando despiertos. La Escóbula de la Brújula. Un podcast para despertar los sentidos. En la primera pregunta, Enrique, es obligada, porque ya hemos mencionado varias veces el término sueños lúcidos, pero conviene definir de qué estamos hablando, de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando. ¿Qué son los sueños lúcidos y qué no son los sueños lúcidos para que todos podamos estar al tanto de lo que se va a hablar en el programa de hoy? ¿Qué son, Enrique? Los sueños lúcidos, según lo define la psicología, es una experiencia que tienen algunas personas en la que están durmiendo de manera ordinaria y de repente adquieren lucidez o consciencia dentro de ese sueño ordinario y comienzan a controlar la experiencia. Eso sería un poco la definición más habitual de la psicología. Pero, como siempre cuento, esto tiene trampa, tiene trampa. Y la trampa está en la palabra, en el término, el sueño lúcido. Claro, la mayoría de la gente piensa que un sueño lúcido es un sueño, por eso contiene la palabra, el sustantivo sueño, pero no es un sueño. En el momento en que un sueño ordinario adquiere lucidez, ya no es un sueño. Pasa a ser una realidad alternativa. Es decir, un sueño lúcido ya no sería un sueño, sería una realidad tan física y tan real como la realidad de vigilia. Eso desde el punto de vista del que lo experimento. No es solamente un sueño especial. Claro. Quiero que expliques bien esta frase para que nadie se lleve a equívoco. Es decir, se trata de un sueño real. Tú estás durmiendo en una cama donde estés durmiendo, con la capacidad de que tú puedes controlar lo que haces, no sé si lo que haces o lo que ocurre, en ese sueño, que es real, pero como tú bien dices, es percibido por el protagonista de ese sueño como algo completamente realista, como una vivencia auténtica, pero sin despegarnos de la idea de que realmente estamos durmiendo, ¿no? Para que nadie se lleve a equívoco. Eso es. Al menos, por lo menos, la entrada a esa experiencia es el sueño. Otra cosa es que, ¿qué pasa con nuestro otro yo? ¿Está durmiendo? Pues no lo sabemos. Porque el único yo que tienes cuando estás en un sueño lúcido, en la realidad alternativa, es ese. El segundo cuerpo, podemos llamar, o cuerpo onírico. El otro no existe. Entonces, plantearte qué está pasando con tu primer cuerpo es un poco absurdo, porque es que no lo sientes, ¿no? Entonces, es una experiencia absolutamente física, ¿vale? Percibida por el experimentador física como la realidad de vigilia, pero tú ya no estás en tu realidad de vigilia, sino una realidad alternativa. Sé que es un poco otra balenguas, pero esa sería la definición. Es decir, no es un sueño. Es una realidad de vigilia, pero alternativa. Enrique, para aclarar un poquitín, porque hay una serie de terminología dentro de este mundillo que, variada, ¿sabes? Que puede dar lugar a equívocos. ¿Es lo mismo un sueño lúcido que un viaje astral, lo que antes se denominaba viajes astrales, después una experiencia extracorpórea? ¿Es lo mismo? ¿O un sueño consciente sería también lo mismo? Pues, desde mi punto de vista, todo es lo mismo. Pero no soy el único que lo piensa así, sino todos los investigadores modernos, cualquiera que pregunte, experimentadores modernos, me refiero no a gente que ha tenido una experiencia, sino gente que se dedica a ello y ha tenido muchas experiencias, ¿vale? Para llegar a esta conclusión de que es la misma experiencia, tienes que tener muchas. En mi caso, más cercana a las 3.000. He tenido unos 3.000 sueños lúcidos o viajes astrales o como quieras llamarlos. Ahí puedes comparar y puedes decidir y puedes investigar y puedes llegar a concluir que es la misma experiencia. Pero es cierto que mucha gente sigue defendiendo que el viaje astral o la experiencia astral corporal es distinta del sueño lúcido. Y no es cierto. Yo lo siento, pero las pruebas nos dicen eso. Es la misma experiencia. Otra cosa es cómo accede uno a esa realidad alternativa. Dependiendo del proceso por el que uno pase, tiene una serie de fenómenos anómalos o fenómenos secundarios que llamamos fase de transición o no la tiene. Pero eso depende de la técnica que uses. Lo ideal sería no pasar por una fase de transición en la que pasas de la realidad de vigilia de tu dormitorio a la realidad alternativa. Porque esa fase de transición es a veces compleja y da miedo. Entonces, si tú consigues técnicas, consigues realizar técnicas que te eviten esa fase de transición, no pasas por esa sensación que mucha gente, de la que mucha gente informa, por ejemplo, de flotar encima de su propio cuerpo o de despegarse de su propio cuerpo. Por eso lo llaman viaje astral, proyección astral o experiencia fuera del cuerpo. Pero cuando uno tiene mucha experiencia, sabe evitar esa fase y ya no pasas por allí. Pero la experiencia final es exactamente la misma. Es una realidad alternativa. Con lo cual, por concluir, desde mi punto de vista y todos los investigadores modernos, el viaje astral y la experiencia extracorporal sería un subtipo de sueño lúcido. Sin embargo, hay un punto que diferencia. Es decir, cuando tú estás soñando y eres consciente de que estás soñando, ¿eso significa que ya estás en un sueño lúcido? Sí y no. Muy buena pregunta. En el momento que tú estás consciente en el sueño y dices, estoy soñando, que sabes que estás en otra realidad. Y que puedes controlar lo que estás soñando, claramente. Claro. Sobre todo, David, que tú no pierdes tu identidad, ¿vale? Porque hay sueños muy vívidos que son muy reales, pero tú no eres tú. Tú no recuerdas que eres tú, por decirlo de alguna manera. Tú no estás en un sueño muy vívido, tienes una experiencia y luego al día siguiente te despiertas y dices, ¡ay, mira lo que me ha pasado! Pero cuando estás en el sueño lúcido, tú dices, yo soy Enrique Ramos, qué maravilla que acabo de estar en la cama haciendo unas técnicas y ahora estoy paseando por una playa. Qué bien, qué bien. Estaba en la cama antes. O sea, tú no has perdido trazabilidad de quién eres. Esa es la clave. Eso solo ocurre en un sueño lúcido, viaje astral, experiencia astracorporal, ¿vale? El mantener la propia identidad. Es que, Enrique, precisamente tú lo dices y a lo mejor me adelanto un poco a lo que has comentado antes, en que hay, bueno, pues hay como dos escuelas, no sé si están enfrentadas o se sermonizan entre ellas, que es precisamente eso que estás diciendo. Es decir, la transición hacia un mundo mediante ese estado en el que tú te ves salir. Puedes girar sobre tu cama, puedes incluso flotar, verte a ti mismo. Con lo cual, si eso te sucede la primera vez, te puede resultar como si fuera una sensación temerosa que te pueda dar pánico. O una vez que ya te entrenas, saltar ese procedimiento y aparecer en el sitio que ya estás. De golpe y por razón no hay ninguna transición. Entonces, yo es que lo que he querido entender, bueno, a ver, yo he pasado por las dos cosas personalmente y pienso que también tiene mucha gracia el que te des la vuelta y veas, hay a alguien que está con tu pareja, un bulto, y resulta que eres tú. Y sales por la puerta y dices... Has llamado bulto a tu pareja, es muy bonito. No, 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 yo, yo, que soy un bulto en las sábanas y soy yo, ¿no? Entonces, esto, si previamente, como te he comentado muchas veces, que se mezcla con los otros tipos de experiencias, esas dos tendencias, esas dos, digamos, escuelas, entre comillas, ¿se dan de bofetada o se armonizan y dicen, bueno, son dos formas que hay de traspasar a la realidad B, como tú dices en tu libro, o realmente son antagonistas? Bueno, antes de comentar todas las escuelas, una anécdota de lo del bulto. Robert Monroe, que es uno de los pioneros en la investigación de la experiencia fuera del cuerpo y fundador del Instituto Monroe, donde yo realizo parte de mi actividad, escribió tres libros, ¿no? Robert Monroe y sobre sus experiencias fuera del cuerpo. Como digo, bueno, pues la primera que tuvo pasó eso, que vio un bulto, o sea, vio un señor al lado de su señora. Y lo primero que pensó es, madre mía, me está poniendo los cuernos. O sea, él era tan del shock que no se dio cuenta que era el mismo, ¿no? Y pensaba que su mujer estaba, que él estaba físicamente despierto y que estaba viendo a su mujer, pues eso, dándole el lote, dándose el lote con su amante, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Pero en cuanto a las escuelas, ¿qué dices tú? No es que haya escuelas, ¿vale? Yo el libro lo llamo escuelas porque es la forma que tengo yo de interiorizarlo. Pero es como que todas las técnicas que pueda haber X se pueden dividir en dos tipos, ¿no? En dos escuelas que llamo yo, en dos grupos. Una es la forma de entrar al sueño lúcido, la relación alternativa, que consiste en hacer cosas durante el día, que es realmente saturar tu mente con la duda de si estamos despiertos o estamos dormidos. Eso hecho de manera rítmica o periódica durante mucho tiempo, durante muchos días, muchas veces al día, al final saturas tanto tu subconsciente que en el sueño ordinario un día, pum, te viene la idea, uy, si me tengo que preguntar si estoy dormido o si estoy despierto. En ese momento adquieres lucidez en el sueño y entras a la realidad alternativa. Y la otra escuela es distinta, es la que hay gente, que es lo que practico yo, porque es más efectiva, hay que intentar dormir manteniendo la consciencia. Es decir, intentar que el cuerpo se duerma antes que la mente, que tú como mente, ¿no? Entonces te dejas dormir con unas técnicas, pero tu mente no se duerme. Y en ese momento, claro, entras al sueño, pero con la lucidez ya, en la mochila. Pero en otras escuelas. Claro, yo creo que hay mucha gente que se confunde cuando una de las partes en las que estamos hablando, cuando ve ese desdoblamiento que se produce, pueda ser que es un desdoblamiento real, que tú puedes llegar a tu persona y tocarte a ti mismo la orejilla y decir, eh, que soy tu doble. No, no. Y es que precisamente tú estás soñando que te ves a ti mismo. Estás proyectando un sueño. No estamos hablando de algo real, porque yo me acuerdo que Robert Monroe hace la experiencia de dejar un lápiz, o no sé si es William Bullman o Robert Monroe, que deja un lápiz en el borde de la mesa de noche y le da un toque para que cambie de posición o lo deja caer y cuando se despierta el lápiz está en la misma posición. Entonces eso es lo que determina que realmente lo que ocurre no es un hecho real, sino es una realidad B construida por un cerebro que ha perdido, que ha perdido la referencia de los sentidos y crea esa realidad B. No es real, pero tú lo percibes como real, que es lo que decía antes, Enrique. No, no. Es que, claro, exactamente. Bueno, pero es que ya, pero uf, vaya lío. No, no, claro, claro. ¿Qué es real, Fran? ¿Qué es real? Bueno, lo que nosotros vemos, sentimos, oímos, salvo que estemos viviendo en una simulación, como ya hemos hablado alguna vez, entonces nada sea real. Claro, es que cuando tú tienes una experiencia de cambio de realidad, de sueño lúcido, viaje astral, bla, 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 la experiencia es absolutamente real, pero no es que tú lo percibas así, es que en el laboratorio se han hecho pruebas y el cerebro de un individuo en sueño lúcido es idéntico casi a la vigilia. El cerebro no distingue el cerebro entre la vigilia y el sueño lúcido, con lo cual, tanto a nivel subjetivo como objetivo, es una realidad tan física como a la realidad de vigilia. Entonces, cuando tú vives esas experiencias y regresas a esta realidad, lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no?, el programa, como son igual de reales, te empiezas a plantear cuál es la realidad real, o las dos son reales, y entonces hay más de una realidad, o las dos son falsas, y entonces estamos de acuerdo con lo que dicen filosofías antiguas o todo orientales, de que el mundo es una ilusión y que todo es maya, que es la ilusión, ¿no?, es una ilusión, ¿no? Es que es un tema filosófico. Sí, pero bueno, sí, claro, efectivamente es un tema filosófico, porque de alguna manera es como una especie de recuperación del mito de la caverna, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, cuando uno entra en un sueño lúcido, en un sueño lúcido, yo no voy a hablar de viaje astral, porque eso tiene más que ver con la, digamos, con la filosofía de alguna manera budista de la vida, además no de cualquier budismo, sino del budismo inayana, no, perdón, el budismo mayana de alguna manera, el auténtico sueño lúcido, el auténtico sueño lúcido, aquel en que tú construyes una realidad alternativa y que es un sueño dentro del propio sueño, tiene unas características muy concretas, y suceden cosas, por lo menos en mi caso, muy, digamos, que determinan la calidad de ese sueño. Por ejemplo, el tipo de imágenes en el que te encuentras en ese momento, en esa realidad alternativa. Yo, por ejemplo, sueño con gentes que no existen con las que me relaciono, pero que no existen, o sea, que yo les doy, digamos, como un alfarero, les doy cuerpo, pero luego no existe, luego vuelves a la tierra y dices, bueno, esta gente no ha existido, pero yo he estado relacionándome con ellos, he estado viviendo con ellos. También es verdad que eso, claro, requiere un entrenamiento, pero yo es que ya en su día, con una persona que tú y yo conocemos, Enrique, que fue Karol Savick, ya se nos explicó en ese momento que no debiéramos confundir lo que estamos sintiendo con lo que sucede realmente, porque es una realidad alternativa, como tú dices. Y hablando de confundir, porque eso que hice me despierta una pregunta que seguro muchos descubleros están haciendo, no podemos confundir sueños lúcidos con otros fenómenos que también afectan al sueño a la hora de dormir, como por ejemplo la parálisis del sueño, me viene a la mente, es decir, que tú estás sintiendo que estás en el lugar donde te encuentras realmente, a mí me ha pasado alguna vez, quieres moverte, pero no eres capaz. Eso no sería un sueño lúcido, por mucho que tú percibas que estás despierto en ese lugar. No, tiene cierta relación, pero son fenómenos distintos, son independientes, aunque ahora os contaré la conexión que hay entre ellos. La parálisis del sueño es una patología, bueno, puede ocurrir de manera esporádica, que nos ocurre a todos, se calcula que un 20% de la población o 25% la tiene alguna vez en la vida, pero de manera esporádica. Pero claro, hay un porcentaje, digamos un 5% de personas en el mundo que lo tiene de manera patológica, es decir, que se repite, y eso ya es bastante duro. Pero eso tiene un nombre, es el apnea del sueño. Sí, bueno, pero la apnea es cuando dejas de respirar. Pero realmente se produce la parálisis acompañada de ese apnea. No me asustes, Juan Ignacio, no me asustes. Pero bueno, Enrique, sigue. Y bueno, pues se produce por un defecto en el sistema, en el cuerpo, ¿no? Lo que ocurre es que, a ver, cuando vamos a soñar, que estamos en fase REM, el cuerpo envía una serie de hormonas, que lo que hacen es paralizar el sistema muscular. Entonces se paraliza el cuerpo, porque si no estuvimos paralizados el cuerpo, cuando uno se dispone a soñar de manera ordinaria, pues si tienes los músculos disponibles, pues si estás corriendo en el sueño, te pones a correr. O sea, si era un sonambulismo, ¿no? Entonces lo que hace el cuerpo es que envía esas hormonas que paralizan el sistema muscular. Cuando termina la fase REM, siempre hay un micro despertar. Nos despertamos, que a veces nos damos la vuelta y volvemos a dormir. Claro, si tú te despiertas y ya tienes conciencia y la fase REM ha terminado, las hormonas dejan de funcionar. Entonces ya te liberas, te das la vuelta y sigues, como digo, durmiendo. Pero algunas personas te despiertas, pero esas hormonas siguen actuando. Entonces sigues paralizado. Te encuentras despierto, pero atrapado en tu propio cuerpo que no puedes mover. Y es muy... Da mucho miedo. Da mucho miedo. Mucha gente tiene que perder los problemas. Pero luego hay susceptibilidades individuales en cada uno. ¿Entiendes? O sea, dependiendo del tipo de entrenamiento que llevas o de lo que hagas para que de alguna manera se produzcan este tipo de sueños, está muy condicionado también con la experiencia individual de cada uno. Bueno, no todo el mundo sueña digamos lúcidamente de la misma manera. Yo, por ejemplo, los sueños lúcidos que llevo experimentando muchísimos años tienen que ver, por ejemplo, con el vuelo. Yo no sé volar, pero yo cuando sueño y tengo un sueño lúcido lo sé porque estoy volando. Más que volando no es exactamente, sino es como si no tuvieras gravedad, como si estuvieras en la luna. A ver si me entiendes lo que quiero decir. O sea, volcarte y mantenerte en el aire durante muchísimo tiempo y tal, que es un sueño que a mí me sucede con muchísima frecuencia. Y luego hay otro tipo de sueños que es también una realidad alternativa, pero que también está conectada de alguna manera con la actividad que uno hace, de alguna manera en su vida ordinaria. Por ejemplo, yo sueno mucho con ruinas, con ruinas de lugares que no existen, ¿de acuerdo? Pero yo me muevo entre ellas como un pez. Pero eso no es que estés soñando, Juárez, eso es la vida real. Lo que pasa es que no desconectas de lo que es tu día a día y de tu actividad. Claro, porque cuando duermes como los búhos, estás en una realidad alternativa permanente. Bueno, tengo dos manos levantadas. Jesús, David. A ver, es que estamos manejando ya un concepto sin anestesia que es el de la realidad alternativa y muchos oyentes pues se empiezan a perder si empezamos a entrar en Honduras. Está muy bien definir lo que es un sueño lúcido, saber que un sueño lúcido es igual que un sueño consciente, un viaje astral, me parece bien. Pero si estamos hablando de una realidad B, de una realidad alternativa, sí sería bueno que lo distinguamos de nuestra realidad A, que es nuestra realidad ordinaria o por decirlo así, o como tal lo define el diccionario de la Real Academia Española, la realidad es las cosas que viven o existen en el mundo real. Pero de lo que estamos hablando es del mundo onírico, la realidad paralela, realidad alternativa o realidad B como tú la sueles definir Enrique. Entonces, importante, define lo que para ti sería la percepción de la realidad ordinaria que en teoría sería esto lo que estamos haciendo ahora en este programa, en este podcast y lo que sería la realidad alternativa porque cada vez que utilicemos ya la realidad B o realidad alternativa ya sabremos en qué parámetros nos movemos. ¿Te parece Enrique? Perfecto, perfecto, sí, la realidad alternativa o la realidad B como dices tú, yo la llamo a esa realidad a la que accedes a través del sueño lúcido o viaje astral. Esa sería la otra realidad o el otro mundo o la otra realidad. ¿Qué diferencia hay con nuestra realidad? A eso me refiero. Vale, la diferencia es a nivel perceptivo diríamos que ninguna. Quizás la definición de los sentidos físicos es aún más pronunciada que en la realidad de vigila realidad física. Es decir, la vista es mucho más profunda, es mucho más definida, es con la diferencia entre un televisor antiguo y un televisor de alta definición. Se ve incluso más real, más definido, más nítido. Igual todos los sentidos, el oído, el gusto, todo es como más intenso. ¿Me puedo librar de la miopía en un sueño lúcido? Bueno, todos andarán, puede ser. Pero desde luego puedes comer, respiras. Es decir, la experiencia es idéntica a nivel perceptivo, es idéntica. Otra cosa es que allí hay ciertas normas que se pueden romper. Las leyes físicas no son las mismas, por ejemplo. Puedes volar, puedes materializarte, puedes traspasar una pared. Correcto. ¿Y por qué es eso? No lo sabemos. Claro, es muy chocante, porque si tú estás en una realidad aquí y tienes esta realidad como base y te das cuenta de que existen otras y empiezas a funcionar y ves que es igual de real, pero además se pueden hacer otras cosas, es como dices, no entiendo nada, porque son iguales o son completamente diferentes. A ver, es un tema muy filosófico, pero si queréis entramos, yo opino, mi opinión, es que estamos siempre creando realidades y esto lo dicen ya muchos científicos y está abordándolo la física cuántica. El observador es el que produce la realidad, es el que crea el entorno. Con tu propia percepción, la que sea, estás creando el entorno externo que al final no existe, o sea, la realidad externa no existe, es una cosa que tú estás creando. Igual que creamos esta realidad, esta, la física, la de ahora mismo, podemos crear otras. Claro, en esta realidad, la que vivimos ahora mismo, la estamos retroalimentando entre todos, todos nos lo decimos a nosotros mismos, todos los habitantes del planeta, cómo es la realidad. Estamos tan acostumbrados que al final se mantiene estable. Cuando tú accedes a una realidad B, a través del sueño lúcido, esa realidad, la primera al menos, la estás creando tú, tú solo. Entonces, como estás haciendo fuerza, por decirlo, tú solo para que se mantenga estable, al final acaba siendo inestable. Y tienes que luchar porque esa realidad no se destruya, no se diluya. Por eso, al ser inestable, puedes hacer cosas que aquí no podemos hacer porque es demasiado estable. Esa es mi teoría, es mi opinión, ¿vale? Pero todo a nivel perceptivo, claro, pero es que esto te das cuenta, como digo, cuando viajas mucho. No se puede, no te das cuenta de estas cosas simplemente con tener un sueño lúcido, sino con sacar conclusiones de todas las peripecias que vives, ¿no? Bueno, una cosa... Pero a ver, ahí hay una palabra clave, perdón un momento, Marcos, hay una palabra clave que es imaginación. En el sueño lúcido, todo lo que tú ves es fruto de la imaginación. Porque eso es lo mismo que en un sueño normal. Pero, ¿qué es la imaginación? ¿Y por quién te dice que tú ahora mismo no estás creando esto con tu imaginación? Esta realidad. Claro, es que si metemos aquí es un jardín, lo vamos a avanzar, ¿eh? Metáis en esas profundidades vamos a dar un programa muy místico porque ayudamos a que es la imaginación creativa que es diferente de la imaginación que uno se inventa cosas. Es distinto. La imaginación creativa sí que creas una realidad alternativa, pero la imaginación creativa y entramos ya digo muy en Honduras y no quiero seguir ese camino, sería el ánima mundi, es decir, sería esa especie de conciencia universal a la que nos podemos conectar y que el creer es crear, es decir, que en el fondo esa imaginación creativa lo que estás haciendo es crear una realidad, llamarlo paralela, alternativa o una dimensión B. Bueno, simplemente puntualizar porque tanto Enrique como Jesús habéis dicho y habéis aportado lo que, como un poco como la definición de lo que se puede hacer dentro de esa realidad B, incluso atravesar paredes, hacer esto, volar tal, pero se os olvida una cosa y que creo que es muy importante y es extraer información. Extraer información de esa realidad B no significa, y a lo mejor no tiene por qué estar asociado a la imaginación y os doy tres ejemplos, os doy tres ejemplos, por ejemplo, Tesla, Edison y Salvador Dalí. Estas tres personalidades grandes, muchos, muchos de sus procesos creativos y de invenciones y de creaciones las trajeron hacia esta realidad A mediante ese sueño lúcido. Entonces, imaginación hasta qué punto llega que sea una cosa producto de tu cerebro o como por ejemplo cuando dicen es que he viajado hasta Egipto y he visto las pirámides y tal, ostras, pero yo nunca he estado en Egipto. ¿Cómo puede ser que yo pueda reconstruir en un sueño lúcido el pasadizo como entras en la cámara A, en la cámara alta, en la cámara no sé qué, en la avenida de las esfigies si no la has visto? O la has visto en una fotografía y la has recreado en tu propia realidad, en la realidad B. Quiero decir que, por ejemplo, Salvador Dalí, imaginaos, esos relojes blandos, esos elefantes con esas patas tan largas y alas de mariposa y hago un poco, menciona lo que ha dicho Juan Ignacio, de seres y personas que él no conoce y no ha visto nunca. De hecho, ¿dónde sale esto? Es decir, esa realidad B, la estás produciendo tú, te topas con ella, es el, como ha dicho Jesús, el subconsciente colectivo, el anima mundi, ahí esa es una cosa que yo incluso he tenido realmente acceso a información que no sabía que yo la tenía ahí y entonces, y he sacado cosas para la creación de mis cuadros, mis textos, mi lo que sea, ¿sabes? Vamos a ver, es que hay una cosa que es absolutamente evidente, una cosa es el hecho fisiológico del sueño, que se le tenemos todos los seres humanos, prácticamente, una, tú firmas que son 30 días a lo largo de un año en tu libro, ¿eh? pero, sí, una fase real, la fase real, supone un 9% de toda tu vida. Efectivamente, efectivamente, pero, otra cosa, es que en ese proceso fisiológico, estén sucediendo cosas en las que tú accedes a unos planos de conciencia que tú no tienes acceso a ellos nada más que mediante el mecanismo del sueño, ¿por qué? Porque el mecanismo del sueño tiene muchas fases, tiene la fase REM, pero también tiene la fase DETA, perdón, la fase DETA, tiene la fase ALFA y la fase Z, que esa es la más compleja de todas, es la fase en la que uno accede, digamos, a mundos que ni siquiera se imaginaba, pero que es precisamente de ahí donde se extrae esa información que, como dice Marcos, te sirve para una vez te despiertas decir anda, he soñado no sé qué, ¡zas! y pintas el cuadro de tu vida. Pues, dejadme un segundo porque es que estáis mencionando tantos conceptos, conceptos, algunos bastante complicados, habéis hablado de realidad, realidad primaria, realidad alternativa, habéis hablado de todo lo que ha dicho Marcos, de cómo se puede llegar a vivir estas cosas y quiero hacer dos cositas, la primera, sentar lo que hemos hablado, poner una música y respirar un segundo y la segunda, si alguien se nos ha dormido por el camino, toma zambombazo musical. Están ahora dando vueltas, están ahí imaginando, en una realidad alternativa donde Escobulandia controla el mundo entero. Estás soñando que Escobulandia es el mejor país del mundo, campeones de la Eurocopa, del Mundial, de los Juegos Olímpicos, de todo. Gente muy guapa, en Escobulandia solo hay gente guapa, gente guapa y maja, y ricos, muy ricos, muy ricos. Y qué marcha militar has puesto, qué ritmo tiene. No, pero ya fuera de bromas, Enrique, estamos hablando de todo esto y creo que hay una pregunta clave que va a ayudar a explicar muchas de las cosas que tú cuentas en el libro y muchas de las dudas que puedan tener los Escobuleros. La pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede llegar a controlar a tener un sueño lúcido? ¿Todo el mundo es capaz de tener sueños lúcidos? ¿Cómo nos ponemos a ellos si realmente queremos vivirlos? Pues, todo el mundo puede tenerlo, no es cuestión de que tengas una capacidad específica. Cualquier persona, lo único que te hace es tener es mucha motivación. La motivación es clave. O sea, tiene que ilusionarte, tienes que ponerte objetivos, objetivos que te ilusionen. Si no te pones esos objetivos que te ilusionen, ¿qué quieres hacer con el sueño lúcido? No puedes hacer un sueño lúcido por hacerlo, sino ponte siempre un objetivo y luego tienes que tener las técnicas correctas. Y como digo, hay dos escuelas, ya lo has contado, y elegir una de las dos. Yo para mí, la más eficiente es la del dormir conscientemente, el dejarte dormir, tiene muchas técnicas, dejarte dormir de manera que el cuerpo se duerme y la mente no. Ese sería lo más habitual. Pero, como pista muy genérica o clave muy genérica, por favor, que la gente no intente hacer un sueño lúcido a las 12 de la noche o a las 11. Hay que hacerlo siempre de madrugada, hay que interrumpir el sueño, y hay que hacerlo en mitad de la noche porque al principio de la noche la química cerebral no es la adecuada para, es decir, hay demasiada serotonina, necesitamos una combinación exacta de serotonina y melatonina para que el sueño lúcido, para que la lucidez llegue a la fase REM y podamos controlar lograr ese sueño. Pero, Fran, si me dejas muy rápido, quiero que lleguemos a un acuerdo y un pacto. Así no nos volvemos locos. Vamos a quedarnos con la clave de que el sueño lúcido es una experiencia que ya está plenamente demostrada por cientos de estudios científicos. Ahora lo haremos de ello. Y como dice Juan Ignacio, que ha dado la clave, es una cosa, es la parte biológica, o sea, qué se produce ahí, y otra cosa, las consecuencias espirituales o personales que tiene la persona que las practica. Pero es evidente que el ser humano puede tener una experiencia real igual que la actividad de vigilia a través del sueño lúcido. Ya está. Como quedamos con eso, porque ponerse a pensar por qué y entonces la realidad ve, que yo me las he hecho esas preguntas, nos paraliza y nos paraliza en la práctica del sueño lúcido, nos paraliza en el programa también si nos ponemos a pensar y por qué qué mecanismo subyacente existe. Vamos, es fascinante. Claro, pero has dicho, fíjate, es fascinante. Lo que acabas de decir sí que hay un elemento que creo que es muy importante. Has dicho, hay que tener un objetivo. Claro, mucha gente se estará preguntando ¿y qué objetivo para qué? ¿Qué objetivo puedo tener yo para querer vivir un sueño lúcido? ¿A qué tipo de objetivo te refieres? Tienes que decidir para qué vas a utilizarlo. Es decir, por ejemplo, puedes desear o puedes querer viajar a un lugar que no conozcas físicamente, ¿no? Como ha dicho antes Marcos, quiero viajar a Egipto, no he estado allí. Bueno, pues puedes viajar en el sueño lúcido, teniendo una experiencia absolutamente real y no pagar billete de avión ni hoteles. ¿Vale? Por ejemplo, es algo bastante importante. Muy fuerte. Momentos en los que vivimos. Y puedes volar, puedes satisfacer deseos, puedes viajar en el tiempo, puedes contemplar escenas históricas, puedes, incluso, gente que se dedica a visitar personas fallecidas y tiene contacto y tiene la experiencia real de abrazar y de tocar y de charlar como si estuviese ¿Puedes interactuar? Tú vas a Egipto, por ejemplo, y puedes coger un objeto, llevártelo o cambiarlo de lugar o hacer una pintada, hacer un graffiti. No, no, porque es una realidad alternativa, no es la realidad física de vigilia y vas a una réplica exacta o casi exacta de ese entorno que conocemos en el mundo físico. ¿Cómo hacemos eso? No lo sabemos, pero sabemos que las cien cientos de miles de personas en el mundo ahora y antes en el pasado, sabemos que somos capaces de obtener la información de la Matrix, no sabemos de qué, es que no lo sabemos, pero podemos, como decía Marcos, puedes reconstruir Egipto y luego en la realidad de vigilia apuntarlo y contrastarlo con una enciclopedia o bueno, ahora Google que es la enciclopedia moderna y ver que eso que tú no conocías lo has vivido en el sueño lúcido. Eso es absolutamente chocante. A ver, hay un, de todas maneras cuando estamos hablando y no quiero entrar en el tema de las realidades evidentemente, pero sí que voy a exponer un caso que además tú pones también en el libro porque es algo por lo que pasó desde Robert Monroe, tú también has pasado y yo creo que hemos pasado un montón de gente, en el que es la comprobación de que el, digamos, de que ese sueño, entre comillas sueño, para mí, es real. Es decir, tú quedas a una hora en un lugar, o sea, tú estás en casa y dices, mira, sobre esta hora yo voy a dormir, entre comillas, o voy a intentar, yo es que soy de la vieja escuela, ¿no? Voy a intentar esa salida astral o esa experiencia extracorpórea y voy a ir y tú vas a estar leyendo un libro y yo voy a ver qué libro es o voy a ver qué estás haciendo realmente. Yo he ido en ese sueño, llamémosle así, he ido a casa de esa persona y he visto lo que estaba haciendo, he visto que estaba en la cama, he visto qué tenía encima de la cama y he visto qué libro estaba leyendo y al día siguiente, al día siguiente, yo he hablado con esa persona y le he dicho, sobre tal hora tú estabas leyendo este libro y encima de la cama tenías una bata de este color, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una comprobación real de que ese desdoblamiento, viaje, sueño, como lo quieras llamar, de que eso realmente es así, porque si la otra persona te dice, pues efectivamente estaba leyendo este libro, tenía la bata encima de la cama y esto era lo que estaba pasando. Yo me acojono, me dices, eso me acojono, te lo digo de verdad. Pero eso es así o no es así. Pues vaya con la intimidad, no hay intimidad ninguna. Pero eso es así y no estamos hablando de visión remota. No, 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 no. Si sé lo que quieres decir, pero es que nos centramos demasiado en la vieja escuela. La vieja escuela nos decía que esto funciona de la siguiente manera, que tenemos una bolita que es la consciencia, una bolita de luz, tenemos N cuerpos que son vehículos y entonces esa consciencia se traslada del cuerpo físico al cuerpo astral, mental, causal, búdico, lo que sea, ¿no? Y viajamos como vehículos a donde queramos, incluso a la habitación de nuestra amiga o la casa de nuestro amigo para hacer esas comprobaciones. Pero es que queremos que no funcione así. O sea, no hay nada que vaya a nada, no hay un espíritu etéreo que, porque tenemos un espíritu etéreo o algo así que se desplazara y que tú no pudieras verlo como la persona que te está ayudando no lo podría ver, pero tú sí ves a la otra persona. Pero es que no funciona así y las pruebas que se han hecho no han llegado a resultados concluyentes. Lo que sí es posible es conseguir información. Sí se trae a la gente información de cómo era la habitación, de cómo era la persona que dice que hayas estado. Ya, eso te iba a decir en esa habitación fíricamente. Es contrario, en el momento en que tú estás viendo a ti dormido al lado de tu pareja, sí que estás viendo, de hecho, Pero tú has estado en esa habitación y has visto esa imagen y puedes reconstruirla en tu cabeza, ¿no? Eso sí lo entendería. Vamos a ver. Con el ejemplo que habéis puesto de Egipto, claro, pero... Vamos a ver, hay una cosa. Ayer leía precisamente, no en el libro de Enrique, sino en otro libro leía una frase que creo que es definitiva en este sentido. Nosotros, prácticamente, la actividad inconsciente que tenemos durante la vigilia es casi el 90% de la realidad que realmente tenemos. O sea, que tú estás recibiendo un montón de información que no procesas, pero que se queda almacenada en ningún sitio. Y hay una comprobación que yo hice hace ya bastantes años con algunos neurólogos que me dijeron y tal. Dice, bueno, cuando alguien tiene un hecho, o sea, un sueño lúcido y nosotros lo comprobamos, digamos, con los electroencefalogramas en ese momento, detectamos que hay dos cosas que son fundamentales. Es hiperactividad de la amígdala y además, aparición de endorfinas, digamos, en cantidades importantes. Que esto no le pasa a todo el mundo, ¿eh? Aunque le puede pasar a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo. Pero todo el mundo sí que es susceptible que le pase alguna vez en la vida y no haber sido consciente de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la actividad inconsciente de cada día que nosotros estamos accediendo a ella, aunque no nos fijemos exactamente en las cosas, van a formar parte del material con el que construimos, la cerámica con la que construimos los sueños, evidentemente, es el material de una realidad alternativa. Puede ser real, pero puede no ser real. Precisamente por eso se llama alternativa, ¿no? Ahí hay una cuestión que incluso se parece un poco a la experiencia que tuvo Juan José Benítez con la ayahuasca de hacer una proyección y luego comprobar. Esa comprobación es incluso Robert Monroe cuenta en uno de sus libros que decide una noche ver si eso es real, si ese desplazamiento que él tiene tiene una realidad efectiva. Y se proyecta o va hacia la casa de una amiga, se sitúa en la cocina, la ve a ella y se acerca a ella y le pega un pellizco. A la mañana siguiente va y le pregunta a su amiga oye, ¿estuviste en la cocina a tal hora, tal cual? Ella dice sí, ¿notaste un pellizco? Y ella le dice que no. Entonces, más tarde, la amiga, no sé si, creo que lo estoy contando bien, Enrique, más tarde, la amiga le dice que percibe un moratón del que no se había dado cuenta cuando él estaba hablando de esto y que había tenido una lejana sensación de presencia de Robert en la cocina. ¡Ostras! Entonces dice, vamos a ver, sí, puede ser una proyección, pero algo de ti se está proyectando y está saliendo y está creando todas esas realidades que una segunda o tercera persona percibe, ¿no? Enrique, acá vamos a estar. Hay muy pocas pruebas de que a través de esta experiencia tú puedas modificar la realidad física, ¿vale? Lo del moratón puede ser casualidad, puede ser una somatización de esta persona porque al principio no lo tenía y cuando se puso a pensar luego le salió y mucha gente somatiza y eso, algo está a la orden del día. Hay pocos casos de estos, muy pocos, muy pocos. Lo que hay, hay muchos casos y muchos informes de personas que consiguen información, pues cómo era la habitación, cómo era, no sé qué, de hecho se utilizó el sueño lúcido en el programa Stargate Visión Remota de espionaje psíquico, o sea que es que se funciona, se puede obtener información pero al final, mirad, yo me centraría más en por qué pasa esto. Imaginaos ahora mismo que estamos aquí, que estamos charlando tranquilamente y tuviéramos un botón, ¿vale? En lugar de hacer técnicas teníamos el botón de la realidad alternativa o del sueño lúcido y diéramos un botón. Ponemos de verdad, hacer el esfuerzo de imaginar también los oyentes, ¿no? Das el botón y estamos ahora sentados en nuestra silla y de repente al dar el botón aparecemos en una playa pero físicamente y tocamos el agua, nos mojamos los pies, la arena, la tocamos, estás exactamente realmente en una playa y cuando quieres das el botón y vuelves a la silla. ¿Qué pensarías del concepto de realidad? Es que eso es lo más importante, es que somos capaces, dejad de existir, si es un vehículo, un cuerpo astral o una conciencia que crea, al final somos como radios, ¿no? Y podemos, es que si alguien tiene una vez un sueño lúcido lo puede corroborar, yo cuando hago formaciones la gente le cuesta entenderlo, al día siguiente cuando empieza a practicar y lo consigue, dicen siempre, dicen, guau, Enrique, ahora te entiendo, claro, es que tienes que tenerlo para darte cuenta de que el vivir en otra realidad que es igual de física te hace plantearte muchas cosas y eso es lo chulo, es lo que tenemos que, yo que me centraría más ahí, ¿no? De que el ser humano por lo que sea que no sabemos tenemos la capacidad de viajar a otros mundos que se sienten como reales. Luego ya, lo del concepto de realidad se lo dejamos a los filósofos o lo hablamos entre cañas, entre cañas, seguro que encontramos la solución. También es verdad que quien hemos asistido a alguno de tus cursos hemos podido experimentar que esto también requiere una cierta técnica, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque es que no es llegar y besar el santo, es otra cosa completamente distinta. Esto quería apuntar una cosa, Frank, me permite solamente... Bueno, sí, lleva un rato queriendo hablar Jesús, tengo que decirlo. Nada, sí, vale, únicamente que yo concretamente he hecho el curso de sueños lúcidos de Enrique. ¿Puede ser que esto se parezca un poco como al oído musical? Es decir, uno tiene facilidad para tarear una cosa, sacar una canción de oído y un buen día se sienta en unas clases de teoría musical y entonces se da cuenta por qué todas esas leyes se planan y se producen y tal. Pues esto es lo mismo, es decir, hay personas que tienen una predilección o una inclinación para hacer esto y que les sale y que precisamente recalan en una serie o en un curso como los que pueda dar Enrique y todas esas cosas se materializan en un procedimiento que hay que hacer y que existe y una vez que tienen contacto con este procedimiento te das cuenta que lo que tú puntualmente o casualmente habías sentido como diciendo ah, casualidad o tal, uy, o esto ha sido un sueño lo practicas y realmente llegas a unos resultados. Solamente quería decir eso. No, es que me vienen muchas cosas a la cabeza cuando estáis comentando porque evidentemente es un tema muy variopinto y muy laberíntico que nos lleva a distintos derroteros y un poco recuerdo esa frase de que no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Aquí pasa algo parecido, es decir, podemos hablar mucho y teorizar mucho sobre los sueños lúcidos pero aquel que ha tenido un sueño lúcido dice, ah, vale, ya lo he entendido, lo he comprendido. Bueno, por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo real y me gustaría, Enrique, que tú me dijeras si esto es un sueño lúcido o no es un sueño lúcido. Un personaje histórico, René Descartes, la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, él tiene 22 añitos, es un soldado que está en una ciudad de Alemania y tiene un sueño, mejor dicho, tiene tres sueños. Es un sueño muy clásico, además él lo describió porque en ese momento todavía él no era filósofo, no era matemático, ya digo, era un soldado pero ese sueño es decisivo porque marca un antes y un después en la trayectoria profesional de René Descartes. Tiene tres sueños, los dos primeros los descarto porque se consideran como pesadillas, oye truenos, en fin, está bastante inquieto pero en el tercer sueño él cuenta que ve dos libros, uno es un diccionario y el otro es un poemario. Entonces, bueno, le llama la atención el poemario, lo abre al azar y ve una estrofa, un verso que dice ¿qué camino seguiré en mi vida? Entonces, bueno, él se queda con esa copla, con esa pregunta y en el sueño aparece un hombre de la nada y le dice una enigmática frase. Es y no es. Bueno, pues según él esto fue el chip, el detorante, el aldabonazo que sirvió para que a partir de ahí aplicara el método matemático a la filosofía para que ahí estuviera el germen del método, del discurso del método de cogito ergo sum, de pienso luego existo. Eso se podría considerar un sueño lúcido donde él comprende exactamente el camino que debe seguir a través de ese poemario que súbitamente se le aparece y que luego lo recuerda con todo tipo de detalles. Por supuesto, el sueño es más largo, pero lo he resumido mucho. ¿Cómo lo calificarías tú, Enrique? Sí, sí, yo creo totalmente que eso fue un sueño lúcido. De hecho, él mismo también lo pensaba. No se llamaba sueño lúcido porque es un término que se acuñó mucho después, a principios del siglo XX por un psiquiatra que se llamaba Neden, pero es un sueño lúcido. ¿Por qué? Ese último, como comentas, porque él dice que él se sentía totalmente despierto dentro del sueño, número uno, y segundo, porque tenía capacidad autocrítica. Él dice que cuando lee esa frase que tú has narrado, él se pone a pensar dentro del sueño qué puede significar. Esto es la clave. Tú, en un sueño ordinario, no tienes capacidad autocrítica. No juzgas el sueño, no juzgas ningún elemento. Va todo corrido. Si tienes la capacidad de parar y decir esto qué significa y te pones a pensar es que estás despierto y lúcido dentro del sueño. Con lo cual, mi opinión es que, y la de mucha gente, es que ese es un sueño lúcido y que le cambió la vida. Tanto que, bueno, que empezó a crear su teoría filosófica, ¿no? Porque los sueños lúcidos pueden cambiarte la vida. Se la cambia la gente ordinaria de la calle y se la ha cambiado a personajes históricos. Lo cual me despertó una pregunta muy interesante. Si tú eres capaz, Enrique, de dar ese botón y controlar tus propios sueños, ¿podría alguien manejar de alguna manera para controlarlos por ti? No que sepamos. Ahora mismo, desde luego, no. No creo que existe esa tecnología. Ni esa... Todo empieza por ti. Es decir, tú tienes la llave y tienes el control, ¿no? Otra cosa es que, bueno, hay teorías o leyendas o rumores de que hay gente que es capaz de meterse en los sueños de otros. Es decir, tú desde el sueño lúcido, estando lúcido, te puedes meter en el sueño ordinario de una persona que está soñando normalmente, ¿no? Y eso, eso es que cualquier chaman del mundo te lo dirá y lo han dicho hace milenios, ¿no? Que lo hacen. De hecho, la forma que tienen los chamanes de sanar a la gente en muchas culturas es ir al sueño lúcido y luego de viajar al sueño de la persona y manipular determinadas cosas para tratar de curarles, ¿no? O sea, que las leyendas y las historias están... Y transformarse en animales, ¿eh? Los chamanes se transformaban en sueños lúcidos en animales y adquirían... Para adquirir su poder, sus capacidades. Sus poderes, sus características. Esas son las experiencias más alucinantes que puedes hacer en un sueño lúcido. De una manera más moderna es lo que ocurre o es la base de la película de origen que tú la desbrozas en el libro, ¿no? Sí. Todo... Eso es. Porque es mucho más compleja, ¿no? Pero digo la base. Sí, sí, sí. La base es el interactuar el sueño de otra persona. Claro, ellos lo hacían por dinero en la película. Lo hacían por dinero por sacar información de la cabeza de otras personas o del alma de otras personas y los chamanes lo hacen normalmente por un buen objetivo, ¿no? Pero fíjate, ya que estáis citando películas, creo que hay una que es fundamental para entender exactamente lo que es un sueño lúcido, que es el viaje alucinante al fondo de la mente que ya sabéis que hizo John Hurt en su momento. Viaje alucinante al fondo de la mente parte de la base de que tú llegando a la negación sensorial por parte de una persona metida en un tanque de agua consigue William Hart, exactamente, consigue de alguna manera que esa persona encuentre dentro de sí cosas que no tiene a nivel consciente. Lo que pasa es que luego la película la terminan mal. La terminan mal porque él se termina por convertir en un monstruo, pero eso ya es por la espectacularidad de alguna manera que la película quería transmitir. Pero no es ninguna tontería porque con eso se han trabajado los laboratorios, sobre todo los americanos se han trabajado con eso. Ahora que dices eso, Juan Ignacio, me viene muy bien porque vamos a hablar de ello en breve, pero antes quiero que me cuentes qué es esto que vamos a escuchar ahora. Otra marcha militar, como decía Jesús. Explícanos qué es esto. Alguien tiene que estar ahora mismo escuchando las Cúbulas y soñando cosas rarísimas. ¿Qué es esta música que estamos oyendo? Vamos a ver. Hace muchos años cuando yo conocía a Carol Savick, ella me abrió mucho la mente con respecto al tema de Lemmy Sing, entonces yo me preocupé por los trabajos de Robert Monroe durante mucho tiempo y conseguí un programa que se llamaba Brainwave Generator que tenían en aquellos momentos. Entonces yo empecé a hacer músicas en las que sobre el fondo de un Brainwave Generator que es algo que suena en dos, o sea, no puede sonar simultáneamente en dos altavoces a la vez, sino que en uno tiene un tono un poquito más elevado y en el otro tiene una frecuencia un poquito más baja, sobre eso sueltas o dejas unas músicas de alguna manera que tienen una naturaleza fractal. Entonces, digamos que esta música ha sido hecha siguiendo los principios de Robert Monroe, que yo en una época de mi vida esto lo estuve utilizando con muchísima frecuencia porque esto me fascinó desde que yo lo conocí. Fue quizá, posiblemente, Carlos Savick fue una de las personas que primero conocí en el mundo del misterio cuando yo accedí al mundo del misterio y me aclaró muchísimas cosas, muchísimas cosas y en aquella época yo había tomado contacto con la música de un señor que se llamaba Brian Eno y mezclando las teorías de Savick, de Monroe y de Eno hice una serie de músicas y una serie de cosas de naturaleza fractal que efectivamente están basadas en las teorías del Instituto de Monroe. O sea, que así suena la cabeza de Juan Ignacio Cuesta. Es que ha dicho algo Enrique, ha dicho algo Juan Ignacio, perdón, que me lleva a otro tema y que tú has apuntado antes, Enrique, que es las investigaciones científicas. Ha hablado Juan Ignacio de un laboratorio. Claro, mucha gente nos estará escuchando ahora por primera vez hablando de sueños lúcidos, se habrán enterado ahora de lo que es, espero, y habéis contado muy bien que es algo que se entiende mucho mejor cuando se vive, que es difícil transmitirlo de una manera oral. Y habrá personas escobleros que se estén preguntando ¿pero todo esto es verdad? ¿todo esto es cierto? ¿Ha sido comprobado, estudiado científicamente por alguien, Enrique? ¿Tenemos certezas reales de esto? Sin duda alguna, cientos y cientos y cientos de veces. Hay infinidad de documentos en internet disponibles para cualquier persona de universidades que han estudiado la existencia del sueño lúcido como un cambio de realidad. Eso es indudable. Incluso las técnicas que utilizamos ahora los señores lúcidos modernos también están investigadas y se sabe por qué funciona y cuál es el mecanismo intrínseco. No hay ninguna duda. Otra cosa es que esto, el sueño lúcido, es lo mismo que hacían los chamanes y hacen los chamanes, como digo, y muchas civilizaciones antiguas. Y eso tiene unas consecuencias espirituales y personales que si queréis ya hablaremos más tarde. Pero son cosas distintas. El sueño lúcido, el cambio de realidad a través del sueño lúcido es innegable y está estudiado como digo en decenas de universidades. No hay duda ninguna. La gente que dice que no existe no ha leído absolutamente ninguno de esos estudios porque llevan más de 20 o 30 años aportando información pública. O sea, que no hay ninguna duda. Esto forma parte del campo de la neurología, forma parte también del campo de la fisiología, de la psicología. Es que es una cosa como muy transversal. Mira, por ejemplo, hay unos discos que hizo un hombre que tú los conoces bien, Enrique Ramos, que son fundamentales a la hora de entender lo que es la generación de sonidos que pueden llevar a la consecución del suelo de un sueño lúcido. Estos señores están relacionados desde luego con el mundo chamánico. En concreto voy a dar dos casos. El caso de Paul Horn, un señor que hace un disco en el interior de la cúpula del Taj Mahal únicamente con su flauta y con un derviche sufí y otro que lo hace dentro de la Gran Pirámide también con una flauta única y exclusivamente y esos sonidos son capaces de alguna manera de despertar ese tipo de elementos. Pero el fundamental es Carlos Nakai que por cierto también grabó con Paul Horn en el cañón del Chaco perdón en el cañón de Chili grabó un disco con este tipo de sonidos que fundamentalmente tienen que ver de alguna manera con las vibraciones que genera el viento ya sea mediante flautas o ya sea mediante arpas eólicas. Oye Enrique siguiendo con los ejemplos y nos metemos en el mundo de la literatura porque el mundo de la música también es un terreno muy abonado precisamente a los sueños lúcidos pero los sueños inspiradores esos que llamamos musas esas veces que cuando tienes un problema matemático o químico estoy pensando por ejemplo en Augusto Kekulé que estaba pensando en la estructura del benzeno y al final en el sueño en el sueño lúcido ve un uroboros una serpiente que se muerde la cola y ve que la estructura del benzeno es circular y efectivamente acertó pero en el mundo de la literatura como bien sabes hay muchísimas personas poetas, novelistas de todo tipo Goethe dice que escribió Werther por ejemplo en un estado prácticamente de trance o Quevedo incluso en una serie que tiene los sueños hay varios sueños como el de la muerte o el del juicio final que dice que también lo escribió en este estado onírico o Charlo Bronte por ejemplo y en aire es decir este dictado del inconsciente estas musas esta inspiración que llega a través del sueño podríamos también identificarlo como un sueño lúcido bueno habría que hablar con cada uno de ellos porque a veces la información esta información esta inspiración esta creatividad viene también en los llamados sueños vívidos que son sueños ordinarios muy intensos que no llegan a ser lúcidos pero están como en el límite o sea la información puede venir también por allí entonces en algunos casos pueden ser lúcidos y en otros no pero eso no invalida a la información han mencionado incluso música como Paul McCartney que también compuso un Jester D por ejemplo o Stevenson el Jester Jekyll y Mr. Hyde todo esto hay un montón de informes Billy Joel Billy Joel decía que toda su música venía inspirada por los sueños o por lo menos sus grandes canciones claro una cosa es que tú tengas esa recepción esas musas que te vienen tú no te lo esperas y luego compones una obra o algo así y otra cosa es que tengas la capacidad del entrenamiento de controlar el sueño de producirlo y controlarlo y tú dirigirlo es decir hoy dices por ejemplo Marcos que Marcos excelente pintor pues dice hoy voy a hacer tal obra y se va al sueño lúcido convoca su obra la ve en el sueño lúcido es algo consciente es algo voluntario tú lo produces ve la obra regresa y luego pinta pinta esa obra de lo que ha visto en el otro mundo como en el sueño lúcido el hemisferio derecho del cerebro está funcionando más intensamente que en la vigilia se produce un incremento de la creatividad eso también está estudiado en laboratorio que antes preguntaba Fran el tema de la creatividad la han estudiado en profundidad como el sueño lúcido no solamente dentro del sueño lúcido se produce un incremento de la creatividad sino que la gente que practica sueños lúcidos asiduamente son más creativos y son capaces de resolver más problemas hay un estudio de una universidad que hicieron un grupo de control con gente que soñaba lúcidamente otros que no y luego vieron como los que soñaban habitualmente lúcidamente tenían un porcentaje mucho más alto de resolución de problemas y de creatividad o sea que se produce entonces claro una cosa es que te venga como le puede venir a Paul McCartney de repente un sueño muy intenso entonces es que tú lo busques que es mucho más práctico es decir hoy voy a producir un sueño creativo claro pero por ejemplo en el poema de Colerich que hizo un poema según él en un estado casi mediúnico pero en el sueño tal cual cuando él vuelve a leer ese poema el de Kublai Khan no lo reconoce como suyo es decir cree que es una creación de su otro yo que ha creado en ese mundo onírico pues esta bueno esta fantasía y esta obra de arte porque en el fondo es un poema de los más citados cuando tú no tienes control sobre el poema entonces ya no sería un sueño lúcido es decir cuando tú te encuentras con la sorpresa de que has escrito algo que no eres consciente de que lo has escrito entiendo que no es un sueño lúcido no exactamente yo vamos tendría que hablar con esta persona en concreto no no pero digo cuando tú escribes algo y al día siguiente lo lees y esto es mío no claro pero es que puede ser un sueño lúcido puede ser o no ser te voy a explicar en los sueños lúcidos ocurre una cosa muy interesante que además lo comento en el libro lo han estudiado unos psicólogos de la universidad dicen que se produce un efecto que yo lo puedo corroborar y todos los sueños lúcidos lo pueden corroborar que llaman metacognición que no ocurre en la vigilia eso significa que cuando tú estás en esta realidad física estamos despiertos pensamos piensas en correr y corres piensas en levantar el brazo y levantas el brazo en un sueño lúcido hay un estadio anterior piensas que piensas es una cosa muy extraña es como que tú estás pensando ah estoy en un sueño y puedo controlarlo pero hay como otra persona sientes como otro nivel por encima de ti que eres tú mismo que está pensando al que está pensando no se puede explicar de otra manera y perdón porque es imposible de entender los psicólogos lo llaman metacognición entonces puede ser Jesús que ese hombre sí que hubiera tenido un sueño lúcido pero al regresar no lo sientes como tuyo porque hay un nivel superior que lo ha creado y creo que Marcos va por ahí también cuando contaba lo de esos cuadros eso me interesa mucho Marcos sí es que me estabas bueno me estaba viniendo la razón de muchas cosas de cómo cómo se adquiere esa información a lo que me refería antes quiero decir que también se accede a ese sueño lúcido para extraer información pero una vez que la tienes a ver dices ¿de dónde me ha venido esto? pero y empiezas a atar cabos y dices pero si yo no he tenido ninguna vivencia de esto entonces hay gente y hay muchos filósofos creadores y tal que dicen y yo estoy de acuerdo con eso que estamos canalizando algo es decir somos canales es decir en la medida que tú te relajas tu raciocinio se relaja dices me voy a quitar todos estos análisis para ver cómo se produce esto y dejas fluir esa creatividad y canalizas algo que te está viniendo que no que puede ser que le pongamos la etiqueta de personalizarla como que viene yo que sé un ser un yo superior un Marcos que está en otro lado un archivo akásico un yo que sé es que se han hecho muchísimas teorías pero lo cierto lo cierto es que en un sueño lúcido se extrae información incluso yo he hecho ese ejercicio de decir vale voy a ver cómo puedo organizar incluso fuera de la creatividad es decir cosas relacionadas con solucionar un problema decir madre mía cómo voy a hacer esto irte con esa disyuntiva y ese problema y esas coordenadas para las cuatro y media de la madrugada cinco de la madrugada irte al baño porque te levantas y vuelves y en ese momento ahí estás rompiendo tu fase REM y ahí se produce una información que te viene eso es verdaderamente sobrenatural es decir es que sí pero además tenemos la idea equivocada de pensar que esto son cosas que suceden hoy pero estas cosas llevan sucediendo a lo largo de la historia la teoría del campo acasito realmente la crea Platón lo que pasa es que llega hasta nuestros días y nadie le ha dicho que no o sea entiéndeme de alguna manera dice vamos a ver existe un anillo de información al que todos recurrimos que por ejemplo Jung lo llamaba el inconsciente colectivo del cual extraemos información que luego nos vale en nuestra vida diaria o la procesamos de tal manera que la transformamos en otra útil ¿qué opinas de esto? el caso es que nada simplemente un apunte más el caso es que tú antes has mencionado de pasaba la película de William Hart viaja alucinante a través de la mente lo que dice Enrique Ramos en su libro y es un ingrediente fundamental para que se produzca el sueno lúcido es la anulación del cuerpo la anulación de los sentidos es decir mente despierta cuerpo dormido esa es la clave ahí es donde estás entrando y en esa película ¿sabes lo que pasa? que se mete en un tanque que anulas totalmente los sentidos entonces la mente lo que produce es esa realidad a la cual no tiene acceso en ese momento y os digo una experiencia a mí esto salió un día en un programa y yo conocí este sitio que se le llamaba el flotario de Madrid que es precisamente una burbuja de metal absolutamente cerrada en la que hay líquido salado como el mar muerto que es que tú flotas ahí pues yo me metí ahí apagué la luz y claro ya de repente el cuerpo ya no tiene ninguna referencia y te quedas como un estado de flotar de hecho empiezas a notar presencias a oír voces y estaba en un estado como de duermevela como de de vigilia duermevela que es tremendamente productivo y es precisamente lo que pasaba en esa película y William Hart luego deriva a un final absolutamente alucinante el final es que lo estropean incluso lo relaciona con Castaneda con todos esos viajes y con toda la cultura chamánica pero la anulación del cuerpo y la anulación de los sentidos da pie al sueño lucio bueno Enrique vamos a cambiar de tercio que me parece que hay un capítulo que a mí me dejó bastante loco que son los sueños lúcidos en la ufología ¿qué tienen que ver los marcianos en todo esto? bueno pues esto es un asunto en el que coincidimos casi todos los investigadores de los sueños lúcidos modernos lo puedes ver esa correlación cuando has tenido como digo un montón de sueños lúcidos y has tenido un montón de experiencias cuando uno ya tiene como digo una trayectoria detrás y relee porque yo ya había leído desde hace muchos años los relatos de gente que ha sido abducida o que ha sido atacada en su dormitorio por alienígenas o seres extraterrestres cuando uno lee esos relatos se da cuenta de que el paralelo con lo que experimenta un sueño lúcido es brutal es que no me atrevo a decir que es lo mismo porque porque no tengo no tengo la seguridad al 100% ¿no? pero prácticamente es decir la mayoría de los abducidos o gente que dice que ha sido visitada por alienígenas en el dormitorio o no hablo de la gente que tiene experiencias en un bosque están despiertos todos dicen y podéis leer y releer todos los casos que hay cientos y cientos registrados por muchos ufólogos dicen todos que se van a la cama duermen y de repente cuando despiertan están en presencia de tal cual les atrapan les tiran de los brazos pero la clave está en que se quedan dormidos ¿no? y siempre ocurren además a mitad de la noche o ya rozando el amanecer que es justo cuando las fases REM son más amplias y donde es más probable que tengamos un sueño y un sueño lúcido las dos cosas entonces analizando esos síntomas los síntomas que viven estas personas llego a la conclusión de que es la misma que están teniendo realmente un sueño lúcido porque como os he dicho el sueño lúcido está investigado en laboratorio y se ha visto que a nivel cerebral es idéntico a la vigilia es decir una persona de sueño lúcido no debería saber si está en la vigilia o en una reaza alternativa porque son iguales lo único que como tú lo has hecho voluntariamente sabes que te has ido de la cama pues sabes que estás en otro sitio pero claro si te pasa de una manera involuntaria y tú no sabes nada de sueños lúcidos porque pasa a veces de manera involuntaria al no tener esa información no puedes distinguir y con lo cual confundes la realidad B la realidad alternativa del sueño lúcido con una realidad física cuando no está ocurriendo en tu dormitorio físico sino una réplica de tu dormitorio dentro del sueño lúcido pero las personas sin información y sin experiencia no tienen forma de distinguirlo porque de verdad que es la misma experiencia es tan real que no hay manera de diferenciarlo por eso creo que se confunden en los visitantes nocturnos de dormitorio no en los casos de abducidos de contactados de mensajes que se reciben en fin dentro de la casuística ofológica hay muchísimas variantes estamos hablando de una modalidad que son los visitantes nocturnos dormitorio que antiguamente en la edad media lo llamaban los sucubos y los íncubos es decir incluso aquellos seres que absorbían la energía que te dejaban exhausto y que de alguna forma te hacían una serie como de experimentos que tú no eras consciente hasta que te despertabas y veías los moratones o veías la angustia o veías que algo te había pasado a lo largo del sueño eso es lo que tú identificarías como un sueño lúcido en este caso traumático claro dependiendo de la época histórica como tú esta segunda realidad la estás peleando con tus datos con tu consciencia metes parte de tus registros al final si tu cultura está hablando de demonios vas a ver demonios ahora en el siglo XX en el siglo XXI pues hablamos más de alienígenas pero es que además no hay unanimidad entre los ufólogos han recogido un montón de casos y no todos dicen que son nombrecitos grises bajitos hay gente que dice que son alienígenas pero parecen hadas tienen alas es decir porque dependiendo del registro cultural que tenga cada uno así uno va a dar una forma u otra desde luego son presencias que se sienten como físicas porque te tocan y las sientes físicas porque como digo es una experiencia real pero dependiendo como digo del momento histórico pues se reinterpretan de una manera u otra como conto en mi libro cuando yo estaba practicando al principio estaba leyendo un libro sobre monasterios una de Atienza que me fascina por cierto de monjes y monasterios en la edad media es un libro increíble que cuenta la historia de todas las órdenes monásticas en España y esa época se me aparecía siempre un monje en la cama un monje que intentaba sacarme fuera del cuerpo claro que no puede ser casualidad yo como nunca he sido un gran aficionado a la ufología bueno me gusta pero tampoco soy no soy ufólogo pues no los he reinterpretado como alienígenas ahora si alguien ve muchas películas de alienígenas o lee mucho sobre ufología o cosas así es probable que reinterprete eso como un hombrecito verde oye perdonad es que voy a haceros una breve descripción de soñadores lúcidos de los síntomas que tienen frecuentemente y ya me vais a decir si eso no se parece a una abducción o un contacto con seres extraterrestres fijaos ruidos siseos zumbido y explosiones luces cegadoras atravesar objetos sólidos presencias alrededor de la cama flotar sobre la cama fuertes vibraciones distorsión temporal missing time es decir tú puedes pasar varios segundos sintiendo eso y notar que eso son dos horas o tres de experiencia operaciones quirúrgicas y manipulaciones físicas y luego hay una tercera o una quinta que vamos yo he sentido y he sentido otros compañeros que hemos hecho tu curso es la contemplación del cosmos que eso tiene eso tiene muchísima relación con el nombre de viaje astral y os voy a comentar por qué qué es eso de la contemplación del cosmos vamos a ver de repente una persona que tiene un sueño lúcido se siente flotando en la nada en la oscuridad y aparecen como chispitas luminosas parecidas a las estrellas de repente ese cuerpo tuyo se ve sometido como a fuerzas centrífugas que tú no puedes dominar eso que se asocia con viaje astral por eso mismo porque mucha gente ha sentido eso no me digáis que no tiene un parangón absolutamente extraordinario con lo de las experiencias de extraterrestres es decir es que son prácticamente análogos todas las experiencias son exactamente iguales y operaciones yo relato en el libro que bueno es que una vez me atraparon unos seres muy extraños me sentaron en una especie de mesa de operaciones y empezaban a manipular un ojo y operarme un ojo y eso era absolutamente real claro yo no lo he reinterpretado como alienígenas lo dejé en barbecho digo bueno esto no sé lo que es no sé qué me ha pasado pero una persona susceptible una persona sin información que ha tenido esta experiencia de manera espontánea que puede pensar pues leñe con perdón que es un alienígena es perfectamente comprensible claro pero tú ahí despiertas de ese sueño lúcido y no te han operado el ojo el problema está en cuando tú despiertas y sí que tienes unas marcas ojo es que no he contado ahí no hay sueño lúcido no he contado todo ahí no hay sueño lúcido yo tenía yo tenía un quiste en el ojo en el párpado cuando desperté no tenía el quiste no lo tengo de hecho el quiste había desaparecido vale que el quiste se puede reabsorber bueno se suele reabsorber pero casualidad o no yo no tenía el quiste no le di mayor importancia que eso pero entiendo que hay otras personas que tengan bueno pues efectos que pueden ser somatizaciones o no a ver se refiere a los implantes no 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 solo a los implantes sino a heridas heridas o sea a ver el tema de los visitantes del dormitorio claro es que fíjate que estamos elucubrando sobre temas que tampoco tienen ninguna base sólida al respecto salvo alguna las respuestas de digamos las experiencias de algunas personas que lo han padecido pero tampoco hay una base sólida a nivel de investigación aquí en España bueno también se la llamaron un investigador un compañero Josec Guijaro en aquel momento cuando lo investigaba le llamaba el síndrome mediana da igual que sean sucubos incubos etcétera pero el problema está en cuando hay unas consecuencias físicas al respecto es decir si cuando tú tienes una experiencia de ese tipo por la noche y cuando tú te despiertas tienes unas marcas en el cuerpo hay dos cosas o te lo han hecho o lo has somatizado no hay más no hay más claro te lo has somatizado es decir sí pero me refiero una cosa es un arañazo te lo puedes hacer tú si tienes por ejemplo tres marcas tres punzadas en forma triangular en el estómago o en el abdomen o lo que sea pues evidentemente tú no has tenido un punzón como para hacerlo entonces es o lo somatizas o alguien te ha hecho esas marcas en esos casos sería un sueño lúcido es que estamos para mí es como todo demasiada lucubración al respecto quiero que viajemos un momento Enrique porque eso sí que me parece interesante de lo que estáis planteando y de un caso que tú acabas de mencionar como es este de tu experiencia que nos va a hacer viajar por la historia porque has dicho algo que es muy muy importante y que nos va a llevar a explicar muchos otros casos puedes tener sueños lúcidos pero no ser consciente de que tienes esa capacidad entre comillas porque cuando a ver si soy capaz de hacerte esta pregunta ¿en qué momento tú llegas a saber que eres capaz de controlar esos sueños? porque he entendido con este ejemplo tú ya los tenías pero no tenías el don la capacidad del entrenamiento que tú ahora sí que posees para poder controlarlos ¿cómo te das cuenta tú de esto? ¿cómo se da cuenta una persona de que realmente tiene esta capacidad? bueno por eso mismo cuando es capaz de cambiar de realidad y tener una experiencia física en otro sitio distinto al de su dormitorio entonces dices ¿a qué está pasando aquí? lo que pasa es que tienes que darte cuenta como dices tú o sea no vale decir yo creo que yo tengo sueños lúcidos pero no me acuerdo de ellos eso es una eso es una contradicción o sea si eres un sueño lúcido estás consciente entonces no no puedes no saberlo si te acuerdas es un sueño lúcido claro si no te acuerdas es que no lo era claro tengo viajes astrales pero no me acuerdo de ellos no puede ser si lo tienes tienes que recordarlos porque es una experiencia tan real no sé si está en roba no sé si está en roba si has estado en roba claro esto es lo demás te lo pregunto por tu experiencia personal porque además tú solo cuentas en el libro y por el caso que ha preguntado David enlazándolo con casos que tú también cuentas en este libro que podrían explicarse casos históricos que podrían explicarse mediante sueños lúcidos según interpretas tú sino que simplemente la persona que lo ha vivido haces referencia por ejemplo a casos bíblicos no sabe que ha tenido un sueño lúcido con lo cual aquí ya me explota la cabeza por eso te decía esa pregunta claro claro la cosa es que a ver no tienes el concepto de lo que es el sueño lúcido porque es un término moderno pero como la experiencia del sueño lúcido real ellos lo interpretaban como una experiencia real una experiencia luminosa una experiencia con un ser trascendente pero al fin y al cabo algo real en la antigüedad no había esta distinción que tenemos ahora todo era un continuo no había distinción que esto es algo real el encuentro con un ser superior era tan real como la vida como hacer pan o en la panadería ese es el problema que las personas en la antigüedad no tenían información y como la experiencia real era fácil fácil de confundirla de hecho hay un fenómeno que ocurre en los sueños lúcidos que es el falso despertar el falso despertar ya es el sumum del sumum que ocurre bastante a menudo a cualquier sueñador lúcido que es cuando tú regresas del sueño lúcido pero hay continuidad no regresas crees que has regresado que despiertas en tu cama que te levantas haces tu vida sigues haciendo cosas pero sigues en el sueño lúcido y no lo sabes no lo sabes hasta que algo de repente no te cuadra luego te das cuenta y regresas otra vez a la cama pero durante un tiempo minutos u horas o días teóricamente tú podrías permanecer en un sueño lúcido sin saberlo creyendo que estás despierto porque a mí me ha pasado y he hecho mi vida y me he duchado y cuando me he dado cuenta digo pues esto es un sueño lúcido y pensaba que estaba en la realidad de vigilia si esto le pasa a una persona sin información imagínate que está soñando y de repente entra en un sueño lúcido cree que ha despertado por ejemplo Jacob o Elías o cualquiera de los que han tenido o cualquiera de estos personajes se levanta Elías se quedó por ejemplo dormido en un enebro o baja un enebro se levanta del enebro está en el sueño lúcido y tiene un falso despertar cree que está en la realidad de vigilia en la realidad despierto y sin embargo tiene su solución con lo cual ahí si es posible que le aparezca una presencia o la voz de Yahvé o lo que sea o un ángel y en ese momento como él no ha tenido discontinuidad para él es que se ha despertado pero fijaos que bonito Enrique porque precisamente tenía apartado esa frase de Jacob del Antiguo Testamento que dice que tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y de aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella y precisamente William Blake cuando estuvimos viendo en la escogupedia esa imagen tan alucinante porque William Blake tiraba mucho de imágenes de la Biblia eso que información es de dónde le ha venido pero es generadora de una imagen poderosísima de esa escalera en espiral donde suben y bajan los ángeles y está Jacob durmiendo con ese sueño lúcido a mí me parece una información de primer orden es decir ¿se produce así realmente esa ida y venida de los seres sobrenaturales? bueno es una experiencia particular de esta persona que infinita es una por cada persona pues tiene experiencias totalmente dispares ese caso está muy bien estudiado se sabe que los judíos heredaron prácticas evidentemente de los cananeos a quienes conquistaron y los cananeos tenían una práctica que a su vez estaba muy presente en todo el Mediterráneo sobre todo en Grecia que era la incubación de sueños y se hacía a través de piedras o sea los cananeos utilizaban lo que luego llamaron bueno le llaman Betel que era la casa la casa de Dios de Yahvé la piedra sagrada la piedra fundacional utilizaban piedras que creían que tenían por eso dice que Jacob se tumbó y se acostó con la cabeza según una piedra no porque no encontrar almohadas no porque no tuviera almohadas es porque era un ritual que está ya identificado por los antropólogos los estudiadores que se llama incubación de sueños y los cananeos lo hacían o y fenicios lo hacían a través de esas piedras sagradas con lo cual claro tuvo una experiencia trascendente porque tuvo hizo un ritual que ya se conocía y que bueno actualmente se conoce bastante bien sobre todo por Epidauro bueno por todos los templos de Esculapio Esclepio Esclepio griego se conoce muy bien cómo funcionaba y que tenía resultados muy intensos para las personas o sea que ese caso está muy documentado además incluso lo retrotraes hasta Gilgamesh en un momento dado en el libro y en fin toda la historia del poema del gran héroe digamos de alguna manera de Gilgamesh claro Sí, sí, sí ahí Gilgamesh encima hay una descripción muy clara de un ritual de incubación que se ha identificado en el pasado con una postura específica una postura de rodillas con la cabeza apoyada con la barbilla apoyada en las rodillas así como en cuclillas y es una para no caer dormido muy profundamente tener un sueño ligero o sea es una cosa que está perfectamente estudiada que se llama como digo actualmente incubación de sueños Enrique ¿qué opinión te merece por ejemplo este elemento que se cuenta mucho en la biblia y en los anacoretas y en los personajes estos monjes que se retiran sobre el ayuno y la falta de alimentos para la posterior entrada en un sopor quiere decir que muchas veces el ayuno que era un vehículo espiritual para llegar hacia una iluminación una epifanía ¿ha sido utilizado para un viaje astral? Claro la producción de este fenómeno pues tiene hay muchos métodos y ahora realizamos ejecutamos métodos muy asépticos porque tenemos estudiado y sabemos qué cosas hay que hacer no tenemos que recurrir a cosas como el ayuno pero antiguamente sin saber realmente cuál era el mecanismo que había dentro utilizaban otras cosas como dices tú como el ayuno el ayuno ya se ha estudiado que ayunar produce un desequilibrio de la melatonina y la serotonina en el cuerpo por falta de sustancias claro que generan ten en cuenta que necesitas tritófano por ejemplo para producir esotonina y melatonina calcio vitamina B6 un montón de cosas si no lo tienes se produce un desequilibrio ese desequilibrio hace que tengas una fase REM muy inestable un sueño ordinario muy inestable una fase de sueño muy caótica y eso está demostrado que provoca de manera espontánea sueños lúcidos por eso la gente que ayunaba tenía experiencias de encuentros con la divinidad se sabe perfectamente que todos esos fenómenos místicos que se dan en los conventos están propiciados en parte por el ayuno por los cilicios por la automortificación por la oración consecutiva por los mantras y eso hace que tu mente entre en una sintonía determinada y a partir de ahí se producen esos fenómenos místicos fenómenos místicos que en algunos casos tienen consecuencias físicas si ya no hablamos de la levitación o de la teletransportación o de incluso de la bilocación un poco lo que le pasaría a Sor María Jesús de Ágreda que en parte estaría producido el detonante por eso otra cosa son los efectos físicos que generaba el estar en dos sitios a la vez pero bueno nos llevaría por otros derroteros un poco al hilo de lo que tú decías de la incubatio la incubatio me interesa muchísimo porque es verdad que nuestros antepasados sobre todo las culturas de tradición los grandes sabios los grandes chamanes sabían perfectamente la importancia que tenían los sueños los sueños como puente como entrada a otras dimensiones para ponerse en contacto con sus dioses con los muertos para obtener consejo de esas entidades por otra parte para curar enfermedades todos los templos que estaban dedicados a Esculapio por ejemplo en el mundo griego se practicaba la incubatio y dentro del incubatio eran los sueños es decir a través del sueño tú sabías perfectamente qué enfermedad tenías cuál era el origen y por lo tanto una vez que sabes el origen sabes cómo atajarlo es decir no estamos hablando de una medicina paliativa sino que vas directamente al origen y siempre a través de los sueños como herramienta que te abre las puertas de la percepción para conocerte no solo a ti mismo sino para conocer el otro mundo entonces mi pregunta Enrique tú que conoces ese otro lado es decir esa realidad alternativa los sueños lúcidos no deja de ser eso un vehículo una herramienta un puente para conocer vamos a llamarlo el mundo astral ¿de acuerdo? dentro del mundo astral y ahí me gustaría un poco que te mojaras qué nos podemos encontrar dentro de esa fauna es decir nos podemos encontrar con personas que están vivas con personas que han fallecido pero qué otras criaturas tú personalmente te has encontrado gracias a los sueños lúcidos porque si estamos hablando de una realidad alternativa evidentemente no solo lo que estamos viendo aquí y ahora sino que hay otro tipo de entidades en otro plano de vibración invisibles para nuestros ojos ordinarios pero que en el mundo astral sí las puedes percibir qué fauna nos podemos encontrar allí si somos capaces de dominar el sueño lúcido la más habitual es lo que los investigadores modernos creen que son partes de tu psique o sea partes de tu propia personalidad eso es lo más habitual el número una gran parte de los personajes que están purulando como dices tú la fauna son unos representan tu ira otros representan tus ganas de fumar los famosos monos que antes se decían sí exactamente del bajo astral tus miedos tus fobias a veces son partes positivas y a veces son partes negativas como por ejemplo la sombra el concepto junguiano de sombra muchas veces la gran mayoría es esa entonces yo siempre le digo a la gente que cuando tengan una experiencia con un sueño lúcido o con alguien lo primero que les pregunten ¿eres una parte de mí? porque a veces te dicen sí y ¿qué parte? te dicen pues tu ira descontrolada entonces puedes establecer un diálogo maravilloso que te hace cambiar porque ten en cuenta que estamos ahí dentro de nuestro propio subconsciente y podemos cambiar piezas de nuestra psique que nos pueden llevar a solucionar muchos problemas psicológicos o lo que sea ese sería uno de los tipos uno de los tipos de personajes pero como bien dices hay muchos señores lúcidos que reconocen que hay personajes que no se ajustan a este criterio que parecen personalidades totalmente independientes yo lo corroboro hay algunos que dices esto no es una parte de mi psique es que no me hace falta ni preguntarle y como lo sé yo con la experiencia que me ha dado los años ahora lo veo en los ojos hay como un brillo no sé explicaroslo es como un ¿os acordáis de bueno esto es una cosa de mi generación ¿no? de los dibujos de Willy Fogg ¿os acordáis? ¿os acordáis que había un malo que era un no sé si era un chacal o algo así que tenía un ojo como de cristal y de repente decía y brillaba pues como que es una cara de maldad de pillo esa es la cara que se le pone a esos personajes que padecen ser que no son parte de nuestra psique y que son externos desde luego son se sienten absolutamente ajenos a ti y además están plenamente lúcidos y tienen mucha información siempre están prestos a darte información con lo cual yo estoy convencido es algo pluramente personal estamos entrando en la parte que ya nos puede la ciencia no nos puede decir nada yo pienso que son seres de otros mundos por decirlo planos o como queráis llamarlo que son capaces de interactuar con nosotros pero ¿por qué no? ¿quién nos dice que los sueños no son una puerta para el contacto con otros seres conscientes del universo? bueno ¿puede ser? habría que insistir en una cosa porque cualquiera que esté escuchando este programa pensará que estamos hablando de temas esotéricos que no se pueden son a científicos para científicos y no, no perdona estas son cosas que han sido comprobadas por señores de cierto nivel como señores como que podemos estar de acuerdo o con ellos pero que los han estudiado por ejemplo Freud lo ha estudiado los antropólogos los han estudiado Jung fue uno de los grandes estudiantes de este tipo de realidades y tal pero es que no solamente eso sino que sabemos por el testimonio de muchos literatos que descubrieron sus argumentos en un sueño lúcido y aquí yo quisiera citar digamos a uno de los grandes 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 que escribió sobre el mundo onírico algo fastuoso y tal que evidentemente como estaréis pensando fue Howard Field cuando escribe el ciclo de aventuras por el mundo onírico de Randall Carter que toda esa información para crear para crear todos esos relatos la obtuvo de sus sueños hay mucha gente como Silva el mundo de hecho Marcos a mí una cosa que ha quedado pendiente que quiero que expliques es cómo utilizas tú estos sueños lúcidos para tu creatividad antes lo ha apuntado Enrique que tú visualizas esas obras antes de pintarlas ¿cómo lo haces tú para que veamos un caso real de primera mano? Bueno incluso hay obras empezadas que no sé seguir digo no puedo no sé no sé seguir incluso tengo una técnica que es cojo el cuadro y lo vuelvo contra la pared entonces me pongo el trabajo de hacer un sueño lúcido en el que yo voy al estudio y le doy la vuelta a ese cuadro otra vez y ahí está la solución está ahí entonces hay otra cosa que es una dificultad intrínseca en que bueno antes del programa me ha enseñado Enrique grabaciones nada más despertarse de sus propios sueños lúcidos yo tengo un montón diario con un montón de anotaciones incluso notas de voz la cuestión está en poder quedarte con esa solución y llevarla a la conciencia tal y como se te ha parecido a ti muchas veces el problema es recordarlo con absoluta nitidez a mí me ha pasado un mogollón de sueños y da una rabia terrible tienes una idea tremenda en un sueño y luego no te acuerdas de ella y responde a tu pregunta que muchas veces decir pero como no se me había ocurrido antes esta solución del cuadro que lo veo digo está claro pero qué tonto ha sido pero joder es que le hacía falta esto vale sales del sueño y decir y recuerdo como el 30% de eso muchas veces pues ese es el entrenamiento ese es el entrenamiento de todas las maneras hay una componente física que creo que tiene mucho que ver con la aparición o no de sueños lúcidos de viajes astrales y todo que es el ambiente en el que se desarrolla la hora de dormir y la orientación yo como buen orientalista me gusta mucho el tema del Feng Shui entonces creo que no es lo mismo intentar tener un sueño lúcido en un lugar idílico donde hay cierto silencio donde corre el aire y todas estas cosas que tenerlo en la gran vía en la gran vía es más difícil tener un sueño lúcido que tenerlo por ejemplo en medio de yo que sé en el vulgo de Osma cuando vienen a recoger en las rejas cuando vienen a recoger el contenedor del vidrio debajo de mi casa que no hay quien duerma claro eso es imposible claro pero eso es útil eso es útil porque te despiertas de la fase pero cuando completamente eso es útil en ese momento tú quieres volver a dormir quieres retomar igual lo que estaba soñando y en ese momento es cuando tú te dices soy consciente de que estoy soñando y voy a manipular porque mira esto que estaba soñando no me mola mira en lugar de ir en un coche rojo quiero un coche descapotable ya estás manipulando el sueño ya estás manipulando esa realidad aunque no lo recomiendo aunque no lo recomiendo yo he tenido muchos sueños lúcidos borracho no bueno ya como mola no 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 hablo no hablo de tener delirium tremens sino de cuando era muy jovencito y yo salía de fiesta tocadito vamos tocadito 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 no borracho es que hay una gran diferencia a ver con 25 años pues uno no es de piedra yo salía de fiesta y mis cosas y ahora tengo 49 pero a ver sigo siendo de fiesta ese chupito de más sí 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 bueno yo soy de cerveza pero bueno esas cervezas de más y claro muchas veces y luego muy contento porque es una experiencia maravillosa cuando tú el alcohol lo que hace es que te distorsiona las fases del sueño igual que hace el señor que te viene a recoger el vidrio por la mañana también el alcohol hace que tengas un sueño irregular y el sueño irregular es la clave es una de las claves del sueño lúcido no recomiendo emborracharte para tener sueño lúcido es aleatorio es aleatorio va a ser que no pero claro no se recomienda te voy a confesar que yo en un sueño lúcido descubrí la música clásica y es muy fácil yo era más bien rockero hasta ese momento y resulta que estábamos como tú dices un poquito bien bien sabes como te quiero decir ¿no? nos habíamos tomado unos barreños de ginebra con limón en la proporción de tres botellas de ginebra y una de limón entonces resulta que estábamos en un cuarto y alguien puso un disco pero yo no fui consciente de lo que se estaba de lo que estaba pasando yo lo que estaba era tirado sin saber si estaba dormido o no estaba dormido simplemente estaba con un colocón pues de mucho cuidado pero por la mañana cuando ya me desperté de todo esto y empecé a funcionar yo tenía grabada una música en la mente y yo decía y esta música y que no me la quito y que no me la quito y rumiándola y rumiándola y rumiándola horas y horas y luego descubrí que era la sinfonía del nuevo mundo de Forsack o sea quiero decir que inconscientemente yo había escuchado aquello y aquello me había influido en una especie de sueño ya no sé si lucido ni no pero desde luego un sueño atípico voy a hacer el aviso legal la escóbula no recomienda estos métodos no pero son anécdotas que se cuentan de cuando uno es joven yo esas cosas ahora no las hago yo estas cosas son cuando eres más jovencito ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que pasó? pues que a partir de ese momento que yo descubrí la sinfonía del nuevo mundo de Forsack me empecé a preocupar por la música clásica y hasta hoy claro ahora te preguntaré por eso Enrique pero antes Marcos es muy probable que os digo dos personas como ejemplo que una madre que está amamantando a su hijo o que tiene un hijo pequeño y se despierta varias veces por la noche o un soldado que tenga que hacer guardia de dos horas se duerma le vuelvan a despertar se vuelva a dormir tenga sueños lúcidos y los recuerde que una persona normal que cae como un témpano patapumba ya está es decir esa interrupción continua y eso a mí me lo han contado amigas de aquí de mi mujer de personas que están pues eso criando niños pequeños y tienen el sueño así ligero a la fuerza sí le voy a tener que dar las gracias al señor del contenedor del vidrio por abrirme esas puertas a un nuevo mundo pero Enrique hay un tema que ha quedado pendiente que a mí me parece interesante hemos hablado de que hay que tener evidentemente esa curiosidad que es uno de los primeros elementos que has apuntado segundo unos objetivos tercero unas técnicas y has dejado en el aire cómo cambia a una persona esa capacidad de controlar sus sueños de tener sueños lúcidos cómo nos puede variar nuestra no sé si es nuestra personalidad pero si nuestra experiencia a mí puedo contarte lo que me ha pasado a mí bueno lo que he leído de algunas personas que le ha pasado a mí me ha cambiado completamente el concepto de realidad es decir yo ya estoy tranquilo sé que hay otras cosas sé que hay algo más más allá de este mundo físico eso me da una cierta seguridad a nivel espiritual si quieres llamarlo sé que hay otros mundos sé que hay otras maneras de percibir y tengo menos no tengo miedo a la muerte tengo miedo a sufrir pero no tengo miedo a la muerte porque es que he vivido en otra realidad aunque sea a nivel perceptivo pero me da la sensación de que ahí está el secreto de la comprobación de que existe una vida más allá de la vida te da una seguridad distinta y te hace perder la importancia que le damos a muchas cosas cuando te das cuenta de que hay mundos por explorar tan alucinantes te dejan de interesar cosas más cotidianas la cerveza me sigue interesando pero fuera de eso y los amigos estas cosas pero fuera de eso hay muchas cosas como el dinero como la fama como la fama lo que sea cualquier cosa esta es así el éxito empresarial es que esto la fama ya sabes que es hemisfera escucha una cosa que lo que hay que tener mucho cuidado es cuando se nombra en un programa como el nuestro la palabra espiritual nadie vaya a confundirlo con que estamos hablando de religión no tiene nada que ver se puede vivir una vida espiritual sin necesidad de tener una creencia en concreta con un número más alto o sí o no pero no es absolutamente necesario eso me gustaría aclararlo porque cada vez que dices espiritual te dicen bueno este ya es un católico no no es así o sea hay personas por ejemplo que dentro del mundo por ejemplo musulmán dentro de la teerodoxia o sea de la ortodoxia que significa el mundo musulmán sin embargo se han comportado de una manera totalmente heterodoxa por ejemplo uno al que se al que se cita frecuentemente es a Rumi que estaba en el mundo del sufismo o sea y el sufismo no está tan lejos del mundo de la mística o sea Ibn Arabi Ibn Arabi también puedes escucharnos y leernos en redes sociales busca la escóbula de la brújula en facebook twitter y youtube ya hemos dicho anteriormente que este concepto de los sueños lúcidos se explica mucho mejor cuando lo has vivido cuando entiendes lo que es esa percepción que cuando te lo cuentan que es lo que hemos intentado hacer en el programa de hoy y quizá este sea uno de esos casos en los que una imagen vale más que mil palabras así que nos viene muy bien que se pase por aquí Pepa Yausas con su wiki Pepa a ver si consigue que lo entendamos mejor con una película cordiales y calurosos saludos desde el otro lado del charco hoy os traigo pues probablemente una de mis películas favoritas para hablar de este maravilloso e inagotable tema de los sueños yo creo que es inevitable acudir a Paprika esa película del año 2006 del gran Satoshi Kon que sirvió también de inspiración para Inception Paprika lleva al cine una novela de la escritora Yasukaka Susui publicada por entregas en 1991 en la revista Marie Claire cuenta la maravillosa historia de un psicólogo que inventa una increíble máquina que permite a los terapeutas introducirse en los sueños de sus pacientes este sin duda es el punto de mayor referencia con Inception el hecho de que mediante la tecnología conseguimos desarrollar alguna capacidad para entrar en ese extraño y maravilloso mundo de los sueños y hacerlo además de forma consciente a partir de ahí pues las diferencias sobre todo temáticas porque en cuanto a la imagen sí que hay bastantes parecidos bastantes clichés que son fáciles de encontrar en una y en otra película pero en cuanto a la temática ciertamente Paprika es mucho más interesante que Inception Paprika tiene mucho más interés en bucear en lo que se esconde en el subconsciente del ser humano es mucho más surrealista y desde luego desde el punto de vista de la imagen es una ficción casi casi insuperable solo añadiros que es una película de anime es decir es una película de animación japonesa pero es una película de animación para adultos es una mezcla de thriller surrealista y sobre todo de una búsqueda en esa frontera entre lo real y lo irreal que tanto le gustaba a Satoshi Kon grandísimo director que desafortunadamente nos dejó en el 2010 siendo demasiado joven apenas con 46 años murió de cáncer pero todos sus trabajos son altamente recomendables es una película para ver más de una vez no es especialmente fácil pero yo creo que es especialmente agradecida así que ya sabéis os espero a todos con muchísima ilusión en las musas no avisan y entre tanto por lo menos por lo menos que tengáis muy felices sueños que me ha quedado la duda porque Marcos y Juan Ignacio dicen que sí Enrique dice que sí David ¿tú has vivido alguna vez un sueño lúcido? me ha parecido entenderte que sí no no lo tengo claro sí en muchas ocasiones sí David sí y Jesús ¿tú has vivido alguna vez un sueño lúcido? a ver yo sí que soy consciente de que en el sueño recuerdo que estoy soñando lo que pasa no sé si eso es un sueño lúcido es decir siempre me he tenido la duda bueno lo que decía Enrique si es un sueño lúcido lo tengo que recordar como tal pero sí recuerdo por ejemplo pasar una sensación angustiosa en un sueño y yo mismo decir ¿qué estoy haciendo? voy a cambiar el chip de la cuestión y entonces quito la parte angustiosa es como que reconstruyo el escenario y entonces mi sueño empieza a ser placentero pero claro pero no tengo la sensación de controlar todo el escenario por eso no sé si es un sueño lúcido pero sí soy consciente de que estoy soñando pero Jesús porque eso es una cosa que te pasa a mucha gente cuando tienes un sueño te haces consciente dentro de un sueño si no haces nada más que es lo que te ha pasado a ti ese sueño te empiezas a dormir otra vez dentro del propio sueño y se vuelve a convertir en un sueño ordinario muy vivido pero ordinario entonces al final tienes una mezcla como dices tú creo que sí porque fui consciente pero luego no pude controlarlo claro es que la clave está que cuando tú te despiertas dentro de un sueño aún hay que hacer ciertas cosas que la gente no hace que son técnicas para estabilizar esa realidad cuando conoces esas técnicas y estabilizas la realidad ¡pum! se queda todo fosilizado como digo yo y empieza a ser un verdadero sueño lúcido esa es la sensación que tengo me falta luego la técnica para continuar un poco con esa experiencia porque yo sé que estoy soñando cambio un poco la estructura si es un sueño ya digo angustioso y a partir de ahí me vuelvo a dormir y se me olvida bueno tengo la cabeza tengo que decirlo creo que voy a tener que reescuchar este programa porque ha sido tanta información supongo que muchos cubleros estaréis igual y nos lo podéis contar en redes sociales tanta información tantos conceptos complejos la verdad vas a tener una pesadilla esta noche sí a ver ya os contaré lo que sueño si soy capaz de controlarlo pero con unos chupitos no 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 de malas ideas no de malas ideas no 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 si lo digo por mí que Jesús que creo que sería bueno asentar todo esto con el cuento final me parece muy bien además mira es un cuento que le he pedido a Enrique Ramos que me recomendara algún cuento a ver de sueños hay muchísimos como os podéis imaginar y le comenté digo ¿sabes de algún cuento que haga relación a los sueños o los sueños lúcidos en particular? hombre él me recomienda un poco el de famoso el de Chuanse ese que no sabe si es un filófoso un filósofo que es una mariposa es una mariposa que soña un filósofo es un muy clásico pero que es verdad que nos indica mucho de esa realidad tan cambiante que tenemos los seres humanos de hecho Jorge Luis Borges por ejemplo en muchos de sus relatos utilizó esta metáfora de si al final somos lo que alguien nos está soñando y cuando ese que nos está soñando despierte nosotros moriremos o sea que en el fondo eso es una especie de realidad virtual como realidad paralela pero bueno él luego me recomendó además uno de la tradición sufi aquí hemos mencionado a Rumi y Arabi en fin el sufismo sí que es una rama mística del islam y como sabéis dentro de sus enseñanzas utilizan parábolas utilizan cuentos y en este caso hay un cuento que es el de los tres viajeros ya digo un cuento que me ha recomendado Enrique que se puede utilizar perfectamente para para concluir un poco pues este esta tertulia tan amena que es el de los tres viajeros que tienen tres sueños eran tres viajeros que en el transcurso de un viaje se hacen amigos se conocen comparten sus penas sus alegrías sus anécdotas sus cuitas y bueno el viaje era tranquilo pero faltaba un detalle y el detalle es que poco a poco la comida iba escaseando y también la bebida hasta que se dan cuenta que solo tienen un trozo de pan y media botella de agua para los tres en fin ahí ya la armonía desaparece empieza a discutir quién se queda con el pan y quién es el que se bebe lo que queda de agua hasta que uno decide una solución casi salomónica dice bueno vamos a a dormir y a soñar y aquel que tenga el sueño más hermoso que proponga una solución al problema que ahora mismo estamos teniendo es decir cómo nos repartimos tanto el pan como el agua pues efectivamente los tres se acuestan y los tres sueñan al día siguiente por la mañana se despiertan y el primero de ellos dice este es mi sueño dice el primer viajero yo me estaba desplazando por regiones maravillosas tranquilas y bellas y tenía que ser el paraíso y allí me encontré con un hombre sabio con un hombre bondadoso que me dijo tú eres el que se merece comer el pan por tu vida pasada y también por tu vida futura así que compañeros yo soy el digno de tomar estos alimentos y dice alto ahí alto ahí le dice el segundo viajero que yo también he soñado que yo también he soñado y yo en mi sueño he visto mi vida pasada he estado en mi vida pasada también he visto mi vida futura en esta última todavía no había empezado a desarrollar mis cualidades y mis virtudes pero también me he encontrado con un hombre un hombre de gran sabiduría que me dijo eres tú el que se merece el pan mucho más que tus compañeros porque eres mucho más paciente mucho más instruido y además conoces tu vida pasada y conoces tu vida futura así que a mí me corresponde el pan y la media botella de agua y el otro y el tercero dice alto ahí alto ahí en mi sueño yo no he visto nada ni he oído nada pero de nada y además yo tampoco he dicho nada ni he visto a ningún hombre ni sabio ni tonto ni he encontrado mi vida pasada ni mi vida futura lo que sí he sentido es una como una presencia muy poderosa algo irresistible tenía como un gusanillo ahí en el estómago que me ha obligado a levantarme y me he comido el pan y me he bebido el agua y esto es todo esto es todo amigos yo que estaba esperando tocado tocado y unido claro esperáis esperáis finales trascendentes la moraleja se la digo se la dejo a mi querido Enrique tú qué opinas qué conclusión sacas de esto nos perdemos en pensamientos vanos en el pasado en el futuro y al final lo que cuentas lo que cuentas que sabe más el diablo por viejo que por diablo esa es la conclusión yo creo que no hace falta tampoco ser muy listo para sacar conclusiones muy evidentes al final uno de los viajeros el tercero fue el más listo de todos pero sí que esto me ha dado que pensar y ya poniéndome serio otra vez y con todo el torrente de información que todavía estoy procesando del programa Enrique que los sueños lúcidos los sueños en general pero los lúcidos en particular pueden ser una gran puerta no sé si esto anima o asusta a conocerse a uno mismo Totalmente esa es la clave vamos a dejarnos de que hay fuera de que también si hay otros seres otras criaturas que eso queda muy lejos y ahora mismo estamos viviendo aquí en esta realidad y lo más importante es que seamos felices y los sueños lúcidos es una herramienta estupenda para trabajar el autoconocimiento como os he dicho enfrentarte a tus propios miedos otras fobias que en el sueño lúcido se representan como seres físicos que puedes tocar y con los que puedes dialogar y esa es la parte más importante la transformación lo que uno mismo puede hacer por sí mismo por llegar a ser un hombre nuevo yo creo que esa es la clave una palabra clave sí, perdona Marco cuando has dicho felicidad fíjate me ha llamado la atención porque en el fondo es eso lo que buscamos a través de los sueños a través de nuestro autoconocimiento en fin a través de nuestra búsqueda de nuestras experiencias y hay dos constituciones que yo sepa donde en la propia constitución y estamos hablando de diálogo civil ya te están diciendo que uno de los objetivos del ser humano es la felicidad una es la de Bután donde uno de los principios además para tener un buen producto interior bruto consiste también en tener una buena dosis de felicidad y la otra es la constitución americana es decir cuando se hizo la declaración de los derechos inalienables del ser humano se buscaba la libertad la vida pero también se buscaba la búsqueda de la felicidad bueno pues mira tú por dónde a través de estos sueños lúcidos es una herramienta muy eficaz para intentar ser un poquito más felices cada día pues fíjate que yo al principio del programa y lo ha dicho Enrique y también lo ha hecho referencia Jesús que esto de los sueños lúcidos es antiquísimo y la diferencia y la duda entre que si la realidad es realmente realidad o es un sueño son y doy como reflejo unas palabras escritas en 1635 que os van a sonar que es la vida un frenesi que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son efectivamente Pedro Calderón de la Barca ya está hablando y rozando Matrix con esto y una pregunta trascendente Enrique estamos hechos de la misma sustancia que están hechos los sueños somos sueños de hecho hay un recomiendo a todo el mundo que lea bueno el problema es que está libros en inglés un libro de un físico cuántico que es Alan Wolff ¿os acordáis de ese documental tan famoso y tú que sabes? se puso muy de moda que es un documental sobre física cuántica que es accesible a la gente que no sabe mucho de ese tema bueno pues ha escrito muchos libros uno de ellos se llama la traducción es como el universo soñador y su teoría desde la física cuántica hablamos de un físico cuántico él dice que su teoría es que el universo es consciente y nos está soñando a los habitantes del cosmos es fascinante ese libro realmente somos producto de alguien que nos está soñando le llamamos Dios cosmos la fuente si me permití con permiso de Enrique y no nos queríamos meter en filosofía menos mal con permiso con permiso de Enrique quisiera yo recomendar un libro a todos vosotros si no lo habéis leído que si lo habréis leído y a nuestros oyentes porque hay muchos libros que hablan de sueños pero hay uno en concreto que es absolutamente delicioso habla de un sueño un sueño muy largo un sueño maravilloso y se llama días de ocio en el país del Jan y fue escrito por Lord Dunsani un cuento sobre uno de sus sueños porque este sí que era un sueñador lúcido pero de verdad además aumentaba la lucidez de sus sueños metiéndose buenos tragos de absenta ya estamos con lo mismo Juan Ignacio si es que no pasamos pero ponme por favor recordad que tenéis en laescobula.com todas las recomendaciones incluidas estas literarias que acaban de salir por supuesto también la senta la senta no eso no Manuel Berrocal se queda solo con las recomendaciones cinematográficas literarias y artísticas las alcohólicas ya las dejamos para el ovni que mira ya que decías lo de tener el botón de soñar donde queremos estar bien me vendría un botón para soñar ahora que estamos echando una cerveza en el ovni en este pospartido de la escóbula de la brújula y en laescóbula.com encontraréis por supuesto la reseña de los sueños lúcidos una realidad alternativa escrito por Enrico Ramos y editado por Arco Press Enrique Ramos que lo has vuelto a hacer cada vez que vienes a la escóbula salgo del programa con la cabeza rota yo no sé lo que voy a soñar esta noche pero fácil no va a ser voy a tener que reescuchar el programa para rearmar mi cabeza después de todo esto así que al contrario yo te lo agradezco porque me gusta la gente que me hace pensar y tú sin duda eres uno de ellos así que enhorabuena por todo este trabajo y gracias por acompañarnos hoy en la escóbula muchas gracias a todos sabes que es un placer y os quiero mucho a todos siento un familia en la escóbula así que bueno hasta la próxima que será pronto por supuesto no te vas a escapar no a ver Juan Ignacio tú con qué vas a soñar esta noche esta noche pues hombre anticiparlo anticiparlo sí me gustaría dormir porque anoche no dormí pero bueno pues ya venga empezamos con algo básico venga vale David Sentinella con qué te gustaría soñar a ti esta noche bueno con algo positivo pero pero fíjate sí que me gustaría por ejemplo y además como normalmente siempre hablamos hacia el final del programa de lo que son las películas también porque es una parte muy visual y en este caso de los sueños todavía con más razón que nos ayuda en muchas ocasiones a entender términos complejos ¿no? o pensamientos más complejos y en este caso Enrique solo ¿qué película nos recomiendas para hablar de esos sueños lúcidos? o para entenderlos mejor? desde luego la más seria es Origen Origen de Leonardo DiCaprio sí es la más complicada complicada pero interesante ¿no? pero lo que cuentan es no digo 100% real porque eso de que hay gente que piratea la mente de otros no sé si lo están haciendo pero desde luego los conceptos son correctos de hecho DiCaprio el protagonista él es personalmente es soñador lúcido y lo ha dicho muchas veces que él soña lúcidamente y fue el asesor de Christopher Nolan el director y asesoró en el guión para corregir cosas que no eran correctas desde el punto de vista de un soñador lúcido o sea que tiene una gran carga de veracidad esta película bueno otra cosa ya es soñar dentro de un sueño lúcido que está soñando pero eso ya es para otra película sí, sí eso es otra película sí, sí, sí entonces a Fran ya le está ya la cabeza de hecho Marcos Carrasco yo creo que lo que voy a soñar esta noche es una película de Nolan directamente así ya tracatrac de Nolan bueno no sé yo como onironauta no lo gustan mucho no me pone mucho yo os aconsejo una cosa os pongo una cosa Marcos ¿por qué no esta noche hacéis todos lo mismo? ¿no os habéis planteado que Escobulandia como mundo existe en nuestro inconsciente o en nuestro consciente? ¿por qué no exploramos ese territorio esas montañas esos lagos de Escobulandia que existen en algún lugar? vamos a hacer pero Escobulandia no tiene playa y yo me haría vaya vaya me pintaría en su no la inventamos además yo tengo aquí una hucha llena de macoteritos y asfarsios tenemos más pero lo que pasa es que en Escobulandia lo llamamos la laguna gorda porque lo que tenemos en Escobulandia Jesús es que si algo no es real nos lo inventamos y nos quedamos tan anchos y ya está y así de felices pues claro es que los límites de Escobulandia son infinitos están en todas las partes y en ninguna a la vez porque en el fondo es eso que decía David la imaginación creativa creer es crear no lo olvidéis y al final fíjate me quedo con esa frase que dijo Eleno Ruth que no parece la más adecuada para que la dijera esta mujer pero sin embargo yo participo de ella y creo que muchos de vosotros cuando dijo que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños cuando más buenos más bellos y más felices sean nuestros sueños os aseguro que nuestra calidad de vida va a mejorar muchísimo si queréis que vuestra calidad de vida mejore facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter arroba escobuleros y el correo electrónico contacto arroba la escóbula.com para lo que queráis y para esas recomendaciones bibliográficas la escóbula.com entráis en cada programa y ahí tenéis toda la recopilación hecha por Manuel Berrocal un servidor Fran Izuzquiza se va a soñar mucho felices sueños y hasta la semana que viene a la semana que viene